Buenos días a todos. Me ha tocado a mí presentar a César Carrión. César es responsable del área de desarrollo del producto y prototipado de AIHU. AIHU, bueno, que no lo sepa, es un instituto, un centro tecnológico, dedicado principalmente a apoyar al sector del juguete, en la zona principalmente de Alicante, de AIHU, que como ya luego comentará es un sector de cierto peso en aquella zona. No obstante, AIHU también se dedica a otro tipo de actividades. Bueno, la charla en principio va a estar dedicada a lo que sería diseño industrial prototipado, incluso la relación que podrían tener ambos, conceptos, y principalmente mostrar un poquito lo que son las tecnologías de prototipado rápido, en el sentido de ver cómo son las herramientas que existen hoy en día y cómo el diseño industrial se ha aprovechado en los últimos años, en la última década, de estas tecnologías. En principio la charla de hoy está estructurada en dos bloques, uno primero que será el más largo, que llevará César, y el segundo bloque, un poquito más corto, donde Pedro Hernández, compañero del grupo de investigación, proceso de fabricación, comentará brevemente un poquito las actividades que tenemos en el grupo aquí en la universidad. Y bueno, sin más dilación, le doy paso a César para César. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues intentaré no aburriros durante un ratito y os comentaré un poquito, bueno, la orientación. En realidad, intentaré con el tema de la experiencia, el tiempo que llevamos nosotros con diseño y prototipos, pues un poquito la aplicación y el interés que hay de poder implantar las tecnologías estas sobre los sectores. Y en realidad, cómo mejoran y más ahora en estos tiempos, ¿no? Estamos un poco más... Hay que ir buscando de dónde ahorrar, ¿no? Para nuestros procesos. Bueno, pues como ha comentado Mario, la charla se llamará Diseño Industrial y Prototipado. Primero voy a hablar un poquito de lo que es AIHU brevemente, tampoco voy a contaros nada importante, un poquito para la introducción. Y luego hablaremos sobre las tecnologías de diseño, la importancia que tienen y cómo se integran en el proceso de los tradicionales. Luego hablaremos sobre el proceso de prototipado, las distintas tecnologías que existen y luego finalmente algunos casos prácticos. Algunos orientados al sector de juguete, que es lo que en realidad yo conozco más y otros prácticos de diseño. Y finalmente también hablaremos un poco del Rapid Manufacturing, que es como una evolución a los precios de prototipado. Es una tendencia que ya se está aplicando, ya es un negocio y sobre todo en Europa y poco a poco va viniendo para acá. Bueno, pues empezaremos con la situación de IBI, de AIHU. AIHU es el centro tecnológico de juguetes en la Comunidad Valenciana. Hay varios centros, institutos tecnológicos relacionados con varios sectores. Pues nosotros lo encontramos en Alicante, en la zona de IBI. Y aunque parezca una barbaridad, el 80% de la producción nacional de juguetes está en esa zona, en la zona de Alicante. Es lo que se llama el Valle del Juguete. Luego siguen varias empresas distribuidas por fuera, pero las principales están en esta zona. Entonces por eso estamos nosotros ahí. En la provincia de Alicante, por supuesto. Bueno, AIHU es una entidad sin ánimo de lucro, es un centro tecnológico sin ánimo de lucro y tenemos unas 550 empresas asociadas. Unas son dedicadas al sector de juguete y la mayoría son talleres e industria auxiliar relacionada con estos, con estos que poco a poco van cambiando un poco sus propios sectores porque el sector de juguete sabéis que se está yendo a China o está ahí hace ya tiempo. Entonces van un poco adaptándose a su trabajo. Sobre todo son empresas jugueteras, moldes y matrices, transformadores de plástico y luego puricultura y otras industrias, que es lo que estamos hablando. Repartidos en más o menos un 46% de empresas de juguetes, pues moldes un 13%, transformaciones un 10%, puricultura un 4% que estamos subiendo poco a poco porque ahora empieza mucho el tema de la seguridad, importancia, la seguridad infantil y luego un 27% otro tipo de industrias. ¿Las líneas a qué nos dedicamos en AIHU? Bueno, pues lo primero al tema de normativas, normativas sobre todo de juguetes, plásticos y puricultura. Luego hacemos prototipos y moldes prototipos para esta industria y para otros sectores. Hacemos asesoramiento de transformación de plástico, todo porque la industria juguetera pues un 80% es plástico. desarrollo de producto, simulación de inyección, investigación sobre los materiales, medio ambiente e incluso el tema de las energías renovables, pilas de hidrógeno, placas fotovoltaicas y todo eso. Y formación, tenemos una parte de formación a todos los asociados, pues tenemos bastantes. Nuestra experiencia en el tema de prototipado empieza más o menos en 1995, hace unos 13 años y pues hemos hecho servicios, proyectos nacionales, regionales y proyectos europeos. Más o menos hemos trabajado bastante, bastante bien, algunas cosas, otras no, como todo el mundo. Tenemos tecnología de prototipado rápido, que luego iremos comentando un poquito más adelante en qué consisten. Digitalización, producimos series cortas y series medias de productos. Vosotros por aquí con el laboratorio de fabricación integrada también tenéis el tema de coladas para series cortas. Sistema de captura de datos, digitalización, proyectos que estábamos comentando y somos socios de la asociación de ASER, una asociación nacional, junto con el laboratorio de fabricación, también es socio fundador de esta asociación, en la cual se va avanzando poco a poco en estas áreas, un poquito por no quedarnos atrás en Europa. Repasando las tecnologías, podemos ver ahí, por ejemplo, piezas de SLSA, que son sinterizado láser, que son piezas funcionales, en nylon. Podemos ver piezas de impresora 3D, que son piezas más rígidas o flexibles, depende del material, pero sobre todo son estéticas. Y las series cortas o bien mediante moldes de colada o bien mediante fabricación de moldes de sinterizado o mecanizado. Bueno, como os he comentado, el objetivo del proyecto... Bueno, hasta aquí el resumen, ¿vale? Ya no os hablo más de iHoo. No os caliento mucho más. Bueno, vamos a hablar un poco de los sistemas CAD, luego hablaremos un poquito del prototipado y finalmente unos casos prácticos, que es la mejor forma de entender las cosas. El diseño en cualquier empresa, en cualquier proceso, siempre empieza de una misma forma. A través de una idea, un boceto, a alguien se nos ocurre algo y lo escribimos en un garabato. A través de ese boceto, hablando con el gabinete o con los compañeros o con el departamento que sea, eso se transforma a un plano en 2D un poquito más real. Y a partir de ese plano 2D ya se va acotando y va cogiendo más carácter. Y desde ahí ya siempre se va a una validación. Una maqueta o cualquier tipo. En nuestro caso, el sistema CAD, los sistemas CAD, aparecen dentro de este nuevo diseño tradicional para cambiar un poco, ¿vale? Siempre es mucho mejor una presentación en 3D que una 2D. En un plano es muy fácil, es muy fácil dibujar en dos dimensiones, pero luego cuando nos ponemos a dibujarlo en 3D hay cotas que no pueden hacerse. Hay cosas que son... Incluso, por ejemplo, en el tema de moldes o fabricación, sabéis que existen muchos problemas de contrasalidas a la hora de fabricación. Entonces, cuando tenemos el 2D es muy fácil ver la pieza y decir, ah, esto sale sin problemas. Pero cuando tenemos el 3D en el ordenador físicamente es cuando vemos... Es mucho más fácil tener sentido de la pieza, ¿vale? Ver realmente cómo funciona. Entonces, se cambia mucho el croquis del 2D por un desarrollo en 3D, un diseño. Un diseño en tres dimensiones que incluso ahora están en el tema de realidad virtual, pues puedes incluso ponerte unas gafas de estas de colorines y poder prácticamente dar la pieza sin tocarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, con esta tecnología CAD lo que hacemos es cambiar un poquito. Tenemos bocetos, tenemos el diseño en 3D de esa pieza, su validación, luego una exportación a un formato en concreto para mecanizado o para fabricación del molde y luego a partir de ese 3D es cuando se genera el 2D, ¿vale? Es un proceso contrario. No es construimos el 2D y luego vamos a ver cómo lo hacemos. Si no, tenemos el 3D y a partir de ahí, si necesitamos planos, los construimos, ¿vale? Porque el software no lo permite. Entonces, lo principal, cuando hablamos de dibujar en tres dimensiones, es tener claro qué tipo de pieza vamos a utilizar, qué tipo de pieza vamos a fabricar, porque el software o la herramienta que vamos a gastar es totalmente distinta. Depende totalmente de qué es lo que necesitamos. De hecho, no solo depende de la pieza, sino también, por ejemplo, que pasa mucho en el sector de juguete, aunque está en el que yo lo digo, que todo el sector, o la mayoría, quitando 4 o 5 empresas grandes, el resto son empresas familiares. Y qué pasa, que viven un poco de la competencia, de ver qué hace la competencia e intentar enseguida sacar al mercado el producto lo más parecido al de la competencia. Entonces, estas tecnologías nos ayudan bastante en este aspecto. Ahora, cuando hablemos de digitalización, sobre todo. Entonces, cuando hablamos de una pieza que tenemos que diseñar, hay que tener claro dos conceptos. Si la pieza es orgánica o no orgánica. ¿Eso qué significa, en realidad? Pues si las geometrías y las superficies de esa pieza son sencillas o son complicadas. Fijaros, por ejemplo, en el caso de ahí, en la pantalla, como podéis ver, por ejemplo, con el modelo no orgánico, las figuras son industriales. Son piezas industriales, fabricación, tienen unas geometrías bastante claras, sencillas, unas curvas muy claras y muy definidas. Son modelos matemáticos, más o menos predecibles, de forma que necesitamos utilizar un tipo de software para desarrollar este tipo de modelo en 3D. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del modelo orgánico, si os podéis comprobar, por ejemplo, intentar reflejar la realidad. Por ejemplo, una mano, un animal, los dibujos estos animados que hay, que siempre se hacen figuritas. Es decir, cuando intentamos desarrollar algo que es mucho más complicado. La geometría es muy difícil de acotar. Entonces necesitamos otro tipo de herramientas. Esto es lo que nos hace decidir qué vamos a gastar. Un primer paso es saber qué es lo que queremos. Hablando de geometrías orgánicas, es decir, lo que estamos hablando, cualquier tipo de cosa que se nos ocurre y queremos desarrollarla. No hay un modelo muy claro. Entonces, tenemos que tener claro cómo organizarnos, de qué forma definir qué materiales vamos a gastar, cómo transmitir el diseño que tenemos a algo realidad, cómo plasmarlo. Esta es la parte más complicada. Normalmente esto es casi todo creativo. La parte del diseño industrial o los modelos no orgánicos es algo más matemático, es mucho más industrial y esto es menos industrial, es más creativo. Esto nace con las personas. Hay quienes somos muy creativos hay quienes son muy creativos y hay quienes no somos muy creativos, que en mi caso. ¿De acuerdo? Pues podemos comprobar, por ejemplo, cuando se hace creatividad, en temas orgánicos hay dos opciones. Una es el modelista tradicional con su espátula y su bloque de arcilla o de plasterina que va modelando y va dándole forma con su creatividad o bien herramientas que ayudan, como por ejemplo el Freeform, que es esta herramienta que vemos aquí abajo. Es una especie de simulador de espátula en el que vamos manejando y da la sensación realmente que tenemos la espátula y que vamos chocando contra el bloque. Vamos eliminando material o suavizando. ¿De acuerdo? Es una herramienta que sirve para esto. Al final consiste en lo mismo. Es decir, hay un proceso a la hora de manipular. Es una delimitación de geometría. Es decir, más o menos quiero esto. Tenemos un modelado de esa superficie. Es decir, vamos a ir transformando, retocando esa superficie para ir creando lo que queremos y al final una creación de un texturizado. Por ejemplo, en las zapatillas o por ejemplo, en las pieles de... No sé, si quisiéramos hacer un animal, pues la piel de ese animal, un lagarto o un dragón o cualquier cosa de ese tipo. Hay que aplicar un texturizado final a esa pieza. Se seleccionan los materiales y colores y finalmente la pieza esta que veis aquí abajo, aunque parezca muy parecida a la de ahí arriba, en realidad esa es un prototipo. Eso ya está construido en tres dimensiones. Simplemente se ha diseñado y se ha ido a una máquina de fabricación. Entonces, prácticamente es igual lo que se diseñó al aspecto final de la pieza. Ejemplos que podríamos hablar de sobre el freeform, pues tenemos por ejemplo esculturas, es lo más famoso, o jarrones o lo que estábamos hablando. El principal problema de estas cosas, de la maqueta, no a través de freeform, no a través del ordenador, sino a través de un maquetista normal, es las deformaciones típicas. Es decir, un maquetista es un tío increíble. Es decir, lo que hace una persona de ese tipo con un bloque de arcilla o con una plasterina es impensable. Yo no sería capaz, ¿no? Pero, aun siendo muy perfecto, tiene sus problemas. Porque quedan las marcas de los dedos, no es perfecto. Es decir, si tuviera que hacer una maqueta de un coche, nunca va a ser simétrica, no va a ser perfecta. Porque un lado y otro del coche siempre habrá descompensaciones. Y esas descompensaciones hay que rectificarlas cuando vamos a fabricar. Cuando se va a hacer un coche, por ejemplo, en un juguete, no puede haber unas marcas, no puede haber ciertas marcas. Entonces, la maqueta es muy útil, pero de ahí pasar a un 3D hace falta otro tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Es la digitalización. Y es lo que estamos hablando. Cuando yo hago una digitalización, tengo el coche, la maqueta, por muy perfecta que sea, tiene unas marcas, tiene unas asimetrías que yo tengo que rectificar. Eso se hace... Una digitalización en realidad es un sistema por el cual yo tengo una pieza física y la convierto al ordenador sin tener que dibujar. Yo no sé dibujar, pero mediante distintos sistemas o bien por luz o bien por láser o bien por palpación directa, yo cojo distintos datos de esa pieza y se la paso al ordenador. Y a partir del ordenador yo ya modifico, suavizo o rectifico para que al final tenga una pieza mucho más de acuerdo a la geometría, mucho más perfecta para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, tipo de digitalización, tipo de captura de datos, se pueden clasificar en dos grupos, los de contacto y los de no contacto. Es decir, sobre la pieza yo tengo como una especie de dedo o un boli sobre el cual voy tocando la pieza. Imaginaros la mano y voy tocando cada uno de los datos de la mano de forma que en el momento en que la herramienta toca la mano automáticamente se transforma en un punto al ordenador, un espacio 3D del ordenador. De forma que cuando yo voy cogiendo distintas posiciones en X, en Y y en Z, esos puntos se transforman en datos. Al final lo que se obtiene es una nube de puntos. Y esa nube de puntos en tres dimensiones es en realidad la mano. La mano ya construida en el ordenador sin tener que haber utilizado herramientas de diseño. Eso en realidad es digitalizar. Por contacto normalmente se utiliza sobre todo para cuando queremos mucha precisión o cuando queremos coger referencias. Imaginaros, por ejemplo, un molde que hace 30 años o 35 años que está en la empresa hace mucho tiempo y se fabricó con sus herramientas de hace 30 o 35 años. Y ahora se quiere hacer un rediseño o aprovechar ese molde para construir una pieza distinta. Eso pasa mucho en el sector del juguete. Normalmente de un año para otro se hacen muchos rediseños. Se reutilizan los moldes y se reutilizan herramientas. Entonces, con palpación, a través de contacto, podríamos coger curvas de referencia dentro de ese molde y a través de esas curvas de referencia tener ya el inicio de la fabricación del nuevo molde. No vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar ya solo unas referencias. ¿De acuerdo? Y es un molde que hace 30 años no teníamos en el ordenador porque no se diseñaba. Entonces, es una posibilidad. Otra, por ejemplo, es cuando queremos una verificación dimensional. Tenemos una pieza y queremos exactamente que tenga... O sea, queremos que tenga mucha precisión y queremos comprobar esa precisión. Entonces, a través de palpación por contacto comprobamos desde aquí hasta aquí exactamente qué distancia hay. Como tenemos estos dos puntos, las dos referencias pasan al ordenador y desde ahí matemáticamente podemos saber distancias exactas. Siempre ya sabéis que utilizando herramientas manuales siempre tenemos algún tipo de problema o por palpación siempre es más directo. El principal problema de la digitalización por contacto es el alcance, a dónde llegamos. Si yo tengo una pieza así, por ejemplo, no sé, con un recodo de este tipo así, una G, por ejemplo, ¿cómo meto yo el sensor hasta aquí, esta parte de aquí abajo de la G? ¿De acuerdo? Es difícil. Hay zonas en las que es difícil de acceder. ¿Vale? Bueno, pasa en realidad con prácticamente casi todas las tecnologías pero con el contacto es más difícil todavía. Entonces, esa es la principal limitación. Por contra, además es más lenta porque va punto a punto. ¿De acuerdo? Por contra, existen nuevas tecnologías que van mejorando la palpación por contacto y es por láser o bien por luz, la fotometría. Las primeras, las de láser, las primeras que se hicieron eran también punto a punto pero por láser. Es decir, era un cañón láser que iba registrando los datos a distancia. No hacía falta tocar la pieza. ¿Vale? El problema de tocar la pieza es que si es muy plastilina, por ejemplo, pues es fácil que podamos hacer alguna deformación. Si es un cañón láser que simplemente va enfocándose, nosotros le grabamos un recorrido o incluso con la mano y vamos marcando las posiciones que vamos capturando datos. Al final es lo mismo. Tenemos el proceso en tres dimensiones en el ordenador. ¿Vale? Pero a través de un cañón. Cuando el proceso punto a punto es muy lento, que es la mayoría de las veces, existe lo que se llama el láser, un barrido láser. Es decir, es lo mismo pero en vez de ser un punto pues es una boca con un montón de capturas simultáneas. Entonces, cada vez que yo paso la mano no cojo un punto sino cojo mil, por decir un dato. De forma que la captura es mucho más rápida de datos. ¿Problemas que tiene? Pues el láser pues tiene algunos problemas de reflexión, algunos problemas hay que pintar las piezas a veces antes de digitalizar porque si no pues es posible que no reboten y no cojan bien los datos. Y sobre todo el proceso en el digitalización láser es que hay que programar el recorrido del cabezal. Yo tengo una pieza a la mano y tengo que decirle en realidad es un eje con X, Y y Z y voy diciéndole que recorrido tiene que hacer el cabezal para capturarme la mano porque puede ser una mano así o puede ser una mano en esta posición. Entonces tengo que programarle por donde tiene que pasar el cabezal para capturar los datos. Y tiene un proceso previo de programación de ese recorrido. Las otras simplemente tú coges la sonda y vas moviéndola donde tú quieres coger los datos. ¿Vale? Y luego por supuesto la fotográfica que es lo que antes se utilizaba mucho para topografía para tomar dimensiones en planos topográficos y ahora se está viniendo ya al sector industrial simplemente haces una foto y automáticamente esa foto ya te captura las distancias y lo tienes en el ordenador. ¿De acuerdo? Es una forma mucho más rápida. Puede ser instantánea. En 10 segundos o en un minuto puedes tener la nube de puntos. Muy rápido. El principal problema de las tecnologías tanto láser como de fotografía es el posicionamiento. Nosotros ahí en iHoo creo que vamos por el cuarto o el quinto digitalizador. Quiero decir que hemos tenido todas las que existen en el mercado. Las primeras de contacto hubo teníamos uno que se llamaba Cyberware que era punto a punto luego tuvimos uno de creón que era de barrido y ahora tenemos un Minolta que es de fotografía y estamos en proceso de otro sistema que es con dos cámaras. El principal problema es que tenemos una pieza y es 360 grados de pieza es decir en cada una de las posiciones hay distintas información que queremos capturar. Si yo tengo un cañón que enfoca desde aquí al final siempre hay una parte aunque sea la parte de abajo que tengo que volver a digitalizar tengo que coger la pieza darle la vuelta y digitalizar esta parte. El momento que cambio la pieza de posición luego tengo que poder coger una superficie o una digitalización que es la parte de abajo y otra que es la parte de arriba y juntarla y que encaje para poder tener el 360 grados de pieza porque si no tengo por un lado la parte de arriba y por otro lado de abajo entonces normalmente lo que se hace es coger una pieza marcar puntos a lo mejor con chinchetas o con plastelina y esos son puntos de referencia para marcar distintas digitalizaciones. Si yo capturo esta parte luego capturo esta otra uno los puntos de referencia de la plastelina y al final tengo la pieza creada. ¿De acuerdo? Entonces lo que se está intentando ahora es ir desarrollando sistemas de fotografía porque capturan por ejemplo haces una foto y capturas esta mano y de aquí ya tienes las tres dimensiones de esta cara ahora le haces otra foto de esta cara capturas esta parte y la juntas las dos es bastante rápido pues lo que se intenta es un sistema de varias cámaras simultáneas de forma que puedan que puedan englobar toda la pieza de una sola de una sola tirada ¿vale? Nosotros por ejemplo hicimos un proyecto que se llamaba era personalización de caras de muñecas entonces casi todos llevamos a los chiquillos allí a Iju los hicimos en cola y fuimos haciéndole fotos en tres dimensiones y luego le construimos la cara del chiquillo y se la pusimos a las muñecas ¿de acuerdo? Simplemente a personalizar una barbaridad para algunos pero bueno entonces fijaros que la cara es desde las orejas prácticamente son 270 grados necesitas o sea de una fotografía necesitas más grados de los que te hace una foto entonces desde dos puntos de vista lo haces y puedes conseguir eso simplemente al final vamos buscando rapidez porque rapidez es ahorro de coste ahorro de tiempo y para todos tanto para el que hace la faena como para el que la pide ¿de acuerdo? pues eso es la digitalización y es bastante útil el sector de juguete todavía es más útil por lo que hablaba antes de las competencias porque allí están atentos a la competencia en cuanto alguien saca una muñeca pues a los dos días la tenemos allí oye quiero algo parecido a esto no es lo mismo pero casi o la garra de Mickey Mouse o la cara de no sé quién que es difícil de dibujar o difícil de construir para todo eso es muy importante lo que estamos hablando un diseño en tres dimensiones orgánico pues o lo dibujamos con herramientas tipo Freeform o hacemos la maqueta o lo digitalizamos ¿de acuerdo? lo que estamos hablando sin contacto por láser o por proyección de luz o bien por fotometría lo que estamos comentando esto podría ser una foto de la captura de una cara a través de una foto simplemente hacer la foto y fijaros tenemos las tres dimensiones ahí podemos ver la misma cara los datos vistos desde un eje desde otro fijaros como hay zonas que están en gris eso quiere decir que los datos no han llegado ahí no se han capturado ¿vale? en la cara frontal por ejemplo todo lo que es la unión entre el pelo y la frente veis que falta información eso es que desde la foto esta la foto que se ha hecho en esta dirección hay parte de información de aquí que no se ha podido capturar ¿de acuerdo? o fijaros en uno de los dos perfiles a esta altura de las orejas que pasa exactamente igual falta más información ¿lo veis? entonces por eso hay que ir un poco con el tema los pasos a la hora de digitalizar son los siguientes parametrizar el trabajo es decir según el sistema que tengamos hay que buscar puntos de referencia que vayamos a hacer la digitalización hay que tener en cuenta en qué posición vamos a colocar las piezas hay que tener en cuenta en qué dirección es decir programar el barrido para que lo haga automático siempre automático es mejor que ir con nosotros con la mano ¿de acuerdo? y luego ya obtener la nube de puntos el problema de cuando tenemos una nube de puntos es que tenemos muchísima información una barbaridad de información y nunca la queremos toda es lo que hablábamos antes si yo voy a un maquetista a una persona que se dedica a hacer maquetas con plastelina o con arcilla es una persona que hace unos diseños increíbles el problema que tiene es que las superficies no son regulares no son perfectas entonces yo quiero digitalizar lo que ha hecho ese hombre y quedarme con la parte no voy a decir la buena porque la buena es toda con la mejor parte que es el diseño estético ¿vale? la creatividad de esa maqueta pero claro yo lo que quiero es que eso se convierta en geometrías sencillas y matemáticas de forma que cualquier control numérico pueda fabricarlo sin problemas ¿vale? que el recorrido sea sencillo que no tenga que estar una fresa pues mil horas o mil quinientas horas mecanizando para obtener esas superficies entonces nosotros digitalizamos y después se suaviza se quitan puntos se elimina todo lo que molesta todo lo que no es necesario ¿vale? y de alguna forma que pone ahí como creación de superficies en realidad lo que se hace es redondear es suavizar es hacer que por ejemplo un capo que puede tener muchas irregularidades al final se quede totalmente liso ¿de acuerdo? lo que hablamos muchas veces se puede aprovechar información por ejemplo en el caso de un coche si tienes un coche y la carrocería es simétrica pues cogemos una sola parte y luego hacemos un espejo a través de software ¿de acuerdo? no tenemos que digitalizarlo todo porque es doble de faena y al final el acabado no es el correcto ¿vale? no tenemos lo que queremos porque al final lo que queremos es la pieza y finalmente por supuesto la exportación a otros sistemas CAD porque normalmente hay herramientas o software CAD hay de muchísimos tipos entonces para captura de datos hay unos y para manipulación son otros entonces esa nube de puntos se transforma en superficies en cosas sólidas en algo real ¿vale? algo real en el ordenador tiene un espesor tiene una es decir ya no solo son unos puntos que están en el aire ya tiene una superficie por arriba una por abajo y un espesor un grosor de pieza y con eso nos vamos a un software de CAD CAM en el cual podemos a través de esa pieza construir la hembra construir los moldes incluso crear el programa de mecanizado o hacer una simulación de inyección o una simulación de esfuerzos es lo que veremos a continuo vamos hacia el otro lado a las geometrías no orgánicas ¿vale? a lo industrial a las piezas a lo general a cualquier pieza que veamos que es tradicional diseños geométricos sencillos nos vamos a una herramienta de diseño de 3D para este tipo de software existen tres niveles bueno es una categoría se puede categorizar de muchas formas pero se puede hablar de tres niveles de software de diseño voy a hacerlo de abajo para arriba mejor a nivel 3 AutoCAD MicroStation Ambil 5000 todas esas son herramientas generalmente pensadas para trabajar en 2D tienen una parte de 3D pero es un mallado no son herramientas pensadas para dibujar en 3D normalmente siempre dan muchos problemas no quiere decir que no se puede hay mucha gente que trabaja en tres dimensiones con estos programas eso es respetable no entendáis mal lo que quiero decir es que son programas pensados para dos dimensiones ¿de acuerdo? luego a un segundo nivel existen un nivel de herramientas que son bastante útiles y que prácticamente ha acceso de cualquiera a la hora de diseñar como son Solidez Solidwork Inventor que esa sí que se desarrolla en tres dimensiones lo que tenemos de ahí es más o menos algo bastante interesante para diseñar esa herramienta se puede utilizar bastante bien para las tres dimensiones y luego a nivel 1 son los software los grandes software que vienen integrados por sistemas de generación de mecanizados sistemas de manipulación de sólidos creación de moldes Morweez asistentes para moldes materiales sistemas de simulación todo integra una gran herramienta que son los que se llaman de nivel 1 por engineer unigráfic ideas ¿de acuerdo? Sí Sí, sí ese es el principal problema de los programas de diseño a nivel 1 por ejemplo por engineer unigráfic son inaccesibles son vale pues puede ser 6-7 mil euros la licencia básicas tienes que ir a licencias universitarias o licencias educacionales sí en ese nivel puede ser a lo mejor no sé hay ahora con el tema este de los coreanos y los chinos y todo el mercado este hay bastantes herramientas bastante más asequibles de precios pero ahora mismo te podría decir yo hay alguna rapid form pero no sé de precios la verdad es que hay más pillado unigráfico lo normal es cuando se termina a nivel universitario y con SolidWork o Solid Edge son los más asequibles entre comillas pero creo que están entre 600-700 euros o algo así la licencia puede ser sí la verdad es que sí la verdad es que ahí no bastante más ¿no? la verdad es que no lo sé ahí lo siento en este tema nosotros por ejemplo ahí nosotros en iHoo tenemos un convenio con Unigraphic y trabajamos con Unigraphic entonces las licencias las tenemos en concesión porque damos formación de Unigraphic ahí en la zona pero te digo que en tema económico la verdad es que me pilla sé que es bastante o sea eso es mucho más integra muchísimas más cosas y nosotros trabajamos con ellos y alguna vez he trabajado con el SolidWork y hay falta o sea hay una integración que falta es la gran diferencia luego a la hora de manipular sólidos a la manera de manipular superficies y todo eso para diseñar a un nivel normal Solid Edge o SolidWork creo que son los más los más fáciles es el tema Rino creo que pero Rino es más orientado a a lo orgánico es más fácil manipular o 3D Studio cosas de ese tipo siento bueno a la hora de diseñar a la hora de diseñar piezas no orgánicas se puede hacer de dos formas o bien a través de sólidos primitivos es decir geometrías de referencia sobre las cuales vamos cortando uniendo y manipulando o bien a través de edición de curvas en realidad cuando vamos a diseñar utilizamos las dos empezamos por un lado y luego seguimos por otro o al revés simplemente es a la hora de diseñar utilizar unas curvas iniciales unas geometrías un cuadrado un triángulo una pirámide en tres dimensiones y a partir de ahí vamos haciendo agujeros vamos haciendo operaciones booleanas con ellas o la segunda alternativa que es dibujar en 2D la pieza y extrusionar ir dibujando sobre distintas caras ir extrusionando extrusionar es darle altura ¿de acuerdo? dibujamos en dos dimensiones no sé por ejemplo un círculo y luego extrusionamos X de altura y al final tenemos un cilindro nos vamos a la cara de arriba dibujamos otro cilindro otro círculo en el centro y volvemos a extrusionar ¿de acuerdo? y ya tenemos un cilindro encima de otro de esa forma sería la opción ¿vale? la segunda opción la de edición por curvas pero a veces es más fácil por ejemplo si tenemos que ponerle un cilindro una esfera encima de la punta pues utilizar una esfera ya creada simplemente damos el radio y arreglado por eso digo que al final combinamos de alguna forma un ejemplo un poquito un poquito para que nos hagamos una idea de cómo podía diseñarse combinando las dos tecnologías las dos formas sería esta fijaros que inicialmente en el paso uno dibujamos en 2D combinando pues radios tangentes y demás una superficie en 2D extrusionamos le damos un poquito de altura luego en una de las partes le hacemos un par de pasantes luego extrusionamos solamente una parte de ella para hacerlo más grande como es la parte 3 luego en la 4 además le añadimos un rectángulo y luego en la parte 5 pues le damos curva en otra cara es decir fijaros que siempre vamos va a ir trabajando con distintas caras de la pieza en la parte 5 por ejemplo nos apoyamos para construir una parte cilíndrica una media luna y luego la extrusionamos que sería el arco este que tiene aquí luego sobre la parte 6 pues hacemos otra pieza que cortamos y eliminamos de forma que así vamos construyendo las piezas y finalmente pues tenemos esa pieza de ahí no sé si es bastante es una barbaridad el ejemplo pero más o menos es orientativo de cómo se podría diseñar cómo se construyen esas piezas lo que realmente es importante en cualquier tipo de diseño es al final un trabajo asociativo es decir hay muchas cosas que participan dentro de un diseño de una pieza y que es importante utilizar sobre todo para el futuro evitar problemas sobre una pieza que tenemos se fabrican los moldes como se ven por ahí se puede hacer una simulación sobre distintos materiales si aguantan o no ciertas temperaturas si deforman cuando se inyecta tenemos una verificación dimensional a través de prototipos o a través simplemente de comparativas y luego se lleva a mecanizar o se lleva a crear la pieza todo eso es un trabajo que se llama ingeniería concurrente en realidad bueno a través del 3D podemos ir a un programa de mecanizado un post procesado de forma que podemos obtener esa pieza bien mecanizada o bien por acabado en el electrodoxión simulación de procesos podemos comprobar si el molde abre bien o cierra bien si extrae o no las piezas si se quedan enganchadas todos esos son procesos que van enterados en algunos en las herramientas que están a nivel 1 y otros hay que hacerlo aparte en las herramientas de nivel 2 por ejemplo simular en caso de una inyección en qué parte enfriará antes qué parte enfriará después en una pieza que tenemos qué problemas podemos tener a la hora de enfriar marcas que nos puede hacer la pieza si existe una necesidad de poner puntos de inyección en otro sitio es decir una pieza por ejemplo la mano al final tenemos un punto por el cual o varios puntos por los cuales entra el material caliente a la hora de inyectar y conforme entra el material se va repartiendo en las distintas partes de la mano por lo tanto aquí entra a una temperatura y conforme va pasando hacia la mano va a distintas temperaturas eso va a hacer que el material vaya enfriándose imaginaros por ejemplo que la pieza fuera un anillo de forma que el material entrando por aquí se reparte hacia un lado y hacia otro lado dos ramas llega un momento en que esas dos ramas se juntarán y el punto donde se junte el punto de unión del material plástico no es caliente ya puede estar frío entonces ¿qué hace? que deja unas marcas unas gritecitas en ese punto entonces mediante colocación de distintos puntos de inyección podemos que esa marca sea más visible o menos visible conseguir de alguna forma disimular esa marca o al final poner dos puntos de inyección o poder decir hay que inyectar a más temperatura o meterle más presión para meter más deprisa al material de forma que enfríe que cuando lleguen a unirse el material esté lo suficientemente caliente para que no haga marcas ¿de acuerdo? hay una serie de factores a la hora de inyectar a la hora de tener una pieza plástica y todos esos factores se pueden probar en la máquina directamente y a ver qué pasa el problema es que un punto de inyección no se puede cambiar a posteriori o si se puede cambiar pero cuesta mucho entonces es preferible coger la pieza ponerla en un software de simulación de inyección comprobar distintas posiciones por distintas posibilidades y quedarnos con la mejor ¿de acuerdo? eso en realidad es un software de simulación de inyección ¿vale? tiempo de inyectar y todo eso entonces una vez que ya lo hemos visto en el ordenador ya hemos visto cómo funciona pues nos vamos a la práctica con un poquito más de seguridad nos podemos tirar un poquito más de seguridad hay otro tipo de procesos que sirven para optimizar el diseño cuando hacemos una simulación o cuando hacemos un cálculo de estructura de esfuerzo sobre la pieza podemos comprobar que hay determinadas partes de la pieza que se castigan más o deforman más cuando la vamos a inyectar de forma que podemos a priori modificar el diseño y luego cuando vayamos a inyectar nos encontremos con sorpresa en este ejemplo por ejemplo teníamos una escuadra en la cual se han modificado varias partes del diseño para evitar la contracción del material por ejemplo o las tensiones que puedan soportar la estructura todo eso siempre a priori bueno después de este tema del diseño vamos a ver un esquema un poquito general de lo que hemos hablado tenemos una idea tenemos un boceto tenemos un diseño 3D tenemos una validación de ese diseño 3D que siempre se retroalimenta fijaros que he hecho una flechita así en rojo porque vamos siempre hacia atrás es decir en cualquier momento de este proceso yo tengo una idea enseño unos bocetos y siempre se me tiran para atrás nuevas cosas vuelvo a hacer otra idea vuelvo a hacer otro boceto y cuando eso lo tengo ya voy a hacer el diseño 3D una vez que he visto el diseño 3D me he dado cuenta que hay unas contrasalidas que a la hora de inyectar o a la hora de moldear el molde me dan problemas entonces voy hacia atrás en los bocetos voy a ver si puedo rectificar las contrasalidas es que la pieza cuando sale del molde al inyectar siempre debemos facilitar un molde de inyección abre y cierra y hay una pieza de inyección dentro por ejemplo que hemos dicho el anillo entra, inyecta abre la máquina y cae el anillo y otra vez cuanto más automático sea eso más producción o sea menos tiempo de ciclo más piezas se pueden inyectar en el mismo tiempo por lo tanto siempre se debe automatizar la expulsión de esa pieza en la medida de lo posible y todo lo que dificulta que eso salga automáticamente son contrasalidas imaginaros por ejemplo lo que hemos dicho antes un AG un AG ¿cómo hago yo un molde? que se abren los dos y que el AG no se quede dentro fijaros que tiene este sitio tendría que hacer una corredera bueno que saliera del primero por ejemplo este espacio de aquí y luego salir a abrir a la máquina de alguna forma son problemas las contrasalidas son problemas en los moldes y hay que evitarlos o hay que intentar tenerlos controlados que no nos encontremos luego cuando estamos inyectando que la pieza agarra porque se nos ha olvidado que hay una pestañita que agarra un poquito y que hace que la pieza se quede dentro de la máquina y ya tengamos un problema gordo ¿vale? pues entonces esto hace que continuamente estemos realimentando hasta que nos vayamos a la fabricación como estamos hablando problemas de este proceso como estamos hablando pues que hay problemas de error ajustes aspecto visual acabado y visibilidad técnica es decir lo que estamos hablando no me doy cuenta que hay una contrasalida hasta que no he hecho el molde y he puesto la máquina y he puesto el material y está inyectando y cada vez que sale cada vez que la máquina inyecta se queda la pieza dentro y hasta que me doy cuenta que es por culpa de una pieza hay cierta incertidumbre cuando metemos el tema de los prototipos en medio de esta fase antes de la fabricación desde el diseño nos aseguramos la pieza la tenemos en la mano un prototipo es una pieza en la mano y la pieza en la mano por mucho que el ordenador esté muy bien en la pieza en la mano es cuando se puede ver todo podemos echarnos media hora tranquilamente viendo la pieza viendo los problemas viendo los detalles y sobre todo la parte principal es que yo ese prototipo me lo puedo llevar a una feria o puedo enseñárselo a los comerciales o puedo enseñárselo a los potenciales clientes si eso es productivo si eso es rentable si eso se vende me puedo ir a la fabricación pero si no no es necesario o sea me voy a hacer una inversión bastante grande en unos moldes en una fabricación en unas tiradas y luego a lo mejor no tiene salida en el mercado o ya existe y yo no lo sabía entonces un prototipo es muy importante tanto por la parte estética que estamos hablando como la parte funcional incluso coger esa pieza meterla dentro de un engranaje y probarla por ejemplo en una hélice y probarla dentro de una turbina para ver si funciona eso es bastante importante es esto lo que quiero esto lo que cumple perfecto vamos a fabricarlo porque ya sé que no tengo problemas ¿vale? bueno un poco un poco gráficamente y un poquito con un poco de humor ¿por qué son necesarios los prototipos? porque hay distintas opiniones y al final las cosas no se entienden el departamento de marketing opina una cosa los que diseñan opinan otra distinta el jefe de producción entiende otra cosa totalmente distinta lo que se construye no tiene nada que ver con lo que había al principio lo que ofrece el vendedor ya sabéis que son burras bastante buenas y luego al final el cliente solo quería un columpio ¿no? es decir hay muchos puntos de vista que al final es importante agruparlos es decir que todos sepamos lo que queremos la forma más fácil es un prototipo ¿es esto lo que queremos? sí pues vamos adelante no nos vamos a equivocar ¿de acuerdo? aparte de todos los problemas que hemos dicho en la fabricación ¿vale? por lo tanto resumiendo un poco un prototipo físico lo que nos permite es que todos tengamos claro lo que es validamos la pieza es decir tenemos comprobaciones podemos hacer incluso dependiendo del material incluso se puede hacer la precertificación es decir coger esa pieza y si eso cumple tener cierta seguridad que cuando vayamos a fabricar por ejemplo el tema de puricultura que nosotros estamos muy metidos ahora el tema de los ensayos de chupetes el tema de las cadenas de los chiquitos que llevan el chupete y todo eso hay muchísima normativa que está saliendo ahora que tiene que aguantar ciertos pesos que tiene que aguantar cierta elasticidad entonces mucha gente se lanza a fabricar un producto sin saber realmente si cumple puedes construir antes puedes ensayarlo con más o menos idea y luego ya cuando vayas a la producción tener una cierta tranquilidad es decir va a cumplir que no hacerlo y a ver que ha pasado de acuerdo entonces es bastante interesante se permite detectar errores antes de la fabricación nos ahorra aunque parezca una barbaridad sí que ahorra tiempo vale ahí nosotros en la zona de el taller que ha probado utilizar prototipos normalmente por costumbre ya cada vez que hace un diseño nuevo hace un prototipo porque se han dado cuenta muchas veces haces un diseño fabricas construyes el molde lo pones en la máquina y cuando estás en la máquina te das cuenta que se te ha olvidado un detalle quita el molde llévatelo al taller mira si es fácil de rectificar o no porque a veces tienes que tirar el molde a la basura y volver a hacerlo de nuevo ¿de acuerdo? entonces son tonterías pero que realmente no son tonterías a la hora de que invertimos nuestro dinero más en esta época hay muchos más costes de error que evitamos ¿vale? tenemos un ahorro en velocidad y un ahorro en error y por supuesto si vamos sin errores aunque vayamos al final llegamos antes que ninguno porque no nos equivocamos bueno antes de seguir comentaros el tema de las tecnologías de sinterizados perdón de prototipados las distintas tecnologías voy a hacer un poquito de historia pero muy poca ¿vale? para que no durmáis mucho en el tema de prototipos los prototipos como tales siempre han existido por supuesto pero lo que es prototipado respecto al 3D y respecto a una pieza física construida a partir de un 3D de un software pues en 1860 no es que existiera ¿vale? el almirante Farragout este es un hombre que le hicieron un retrato es lo que se llama la fotoescultura una primera fotoescultura un fotógrafo francés decidió hacerle al almirante Farragout este una foto pero no solo una sino 24 a la vez de distintas posiciones de forma que de esas 24 posiciones al final podía tener la foto de esa persona desde todos los ángulos ¿vale? no es que es el principio pero es el primer fundamento sobre prototipos ¿vale? es poder obtener desde una única posición datos el Blanter en 1892 lo que hizo no tiene tampoco nada que ver con lo anterior simplemente era una interpretación de un plano topográfico y poder construir esa interpretación de plano con capas de cera de forma que pudiera tener en relieve una interpretación de un plano topográfico se inventó un sistema más o menos de cera para poder hacer eso eso fue en 1892 luego ya en 1956 bueno hay muchísimas referencias a este tema el Munch en 1956 por ejemplo ya desarrolla lo que es una primera máquina de sinterizado simplemente es un pistón que va bajando y va construyendo la pieza ¿vale? con un aporte de material en el 68 Spinson lo que hace es ya la primera transformación de datos a software directamente por captura de láser ¿de acuerdo? y luego pues en 1982 pues Herbert ya va integrando láser en la construcción de piezas Mitsubishi en 1976 también ya desarrolla algo parecido lo que es ahora la estereolitografía o sea ya poco a poco ¿vale? pero los principios de lo prototipado vienen de dos orígenes distintos primero la fotoescultura y por otro lado el desarrollo de relieves y de ahí ya van intentando combinarse las dos tecnologías y al final obtener lo que más o menos hay hoy en día que hay una variedad bastante grande de sistemas de prototipado en función de lo que necesitemos realmente los prototipos o los tipos de prototipos se pueden englobar generalmente o en mi caso lo voy a englobar en dos aspectos por dos aspectos por la utilidad o por el objetivo ¿qué queremos de él o qué queremos hacerlo? primero vamos a ver el tema de utilidad pues la utilidad puede ser solo un concepto es decir lo que estamos hablando simplemente es ver la pieza tenemos la pieza y la queremos ver conceptual estético porque además queremos ver el acabado queremos que la pieza tenga un acabado muy bueno para poder presentarlo en las ferias o en funcional es decir quiero coger la pieza y probarla y comprobar que eso es lo que yo quiero por lo tanto en función de si es simplemente ver la pieza que eso cualquier tecnología incluso hay tecnologías muy económicas que no quiero precisión lo único que quiero es ver la pieza tenerla en la mano sería un modelo conceptual lo que quiero es estético y además perfecto es decir el acabado cuanto más mejor para llevarlo a una feria y que la gente le entre por los ojos esa pieza es el estético o me da igual el acabado lo que quiero es que funcione meterla en una máquina y hacerle 30 horas o 40 o 50 horas de ensayo y que funcione la pieza y eso es realmente lo que nos determina qué tipo de tecnología debemos de gastar la opción 2 por objetivo es decir quiero solo un prototipo o quiero varios si quiero solo un objetivo tengo una serie de tecnologías si quiero varios tengo que hacer series cortas moldes moldes de series cortas ¿de acuerdo? entonces vamos a verlo la primera bueno perdón antes de ver eso el proceso general de prototipado tiene varias fases tenemos la del diseño que estamos hablando una transformación un paso a STL a un dato un formato estándar que se utiliza para crear prototipos una comprobación de que ese prototipo esa exportación de datos es la correcta una elección de qué sistema vamos a utilizar en función de esas tecnologías que necesitemos y al final la pieza prototipo ¿de acuerdo? hay una serie de pasos a la hora de fabricar el problema principal de los formatos es lo que hemos hablado antes hay 500.000 programas de diseño hay 500.000 sistemas cada uno en función de sus necesidades gasta uno u otro entonces al final siempre hay que generar un formato intermedio que todo el mundo gaste en el caso del prototipado es el STL que en realidad son nube de puntos es una nube de puntos pero triangulizada es decir no es una nube de puntos de digitalización un montón de puntos al azar y ya está es una nube de puntos en los cuales los datos están de alguna forma triangulizados parametrizados ¿vale? es una informa unos puntos organizados de alguna forma cuando se exporta el principal problema de pasar de un formato a otro es la pérdida de información por muchos formatos y muchos estándares que existen en el mercado IG, ST, VDA DXF todos los que se os ocurran ninguno es perfecto y cada uno el principal problema es que la definición de un formato de diseño de un formato de dibujo tiene un montón de líneas curvas curvas trimadas 3D 2D hay muchísimas definiciones y lo que está estandarizado es esa definición pero como la definición de cómo utilizar esas definiciones no está estandarizado es decir yo hago un arco y yo puedo hacerlo por tres puntos o puedo hacer por el radio entonces si yo lo hago por tres puntos y otro sistema lo hace por radio al final yo lo he hecho por tres y tú por radio no nos aclaramos de acuerdo yo gasto de alguna forma por ejemplo el IGES tiene una serie de entidades hay definiciones y los sistemas de CAD solo cogen la parte de definición que les interesa entonces si un sistema CAD tiene una definición y otro tiene otras distintas cuando llegan este gasta para hacer un círculo de tres puntos y este un radio no hay una forma de que entre ellos se pongan de acuerdo entonces se pierde información generalmente de acuerdo no es tan así pero para hacernos una idea porque en un círculo es fácil pero por ejemplo en geometría curvas en line o curvas geométricas muy complicadas es más difícil de parametrizar pero al final el problema es que se pierde información de un sistema para otro por lo tanto hay que o bien reparar o bien rediseñar o bien modificar a veces hay suerte y sale a la primera pero que no es el caso en este caso por ejemplo se perdería una superficie que es simplemente construirla una vez que tenemos el STL bien parametrizado y bien bien construido el problema de estas cosas es el sintetrizado o por ejemplo muchas tecnologías de prototipados que son capa a capa y la fabricación capa a capa significa que yo tengo vamos a la mano que es lo que tengo a mano yo tengo esta mano de acuerdo entonces lo que hago es que esto lo parto en plano de acuerdo como en fotografía 2D como si fuera un tag de acuerdo de forma que esta mano la tengo en distintos diseños es decir distintas rodajas y cada rodaja vista en dos dimensiones pues en mi caso es un círculo un círculo que va haciéndose cada vez más grande luego va abriendo la mano y se va abriendo los dos ¿sí o no? pues las tecnologías capa a capa lo que hacen es dibujar ese 2D y luego ir juntando todas las capas y al final todas las capas juntas forman la mano lo que digo como un tag ¿vale? si hiciéramos no un tag sino hiciéramos 100 tags desde aquí hasta aquí para cada uno de estos planos yo pondría todos los tags juntos y luego los recortara podría pegarlos con pegamento y al final tendría la mano construida pues eso es una tecnología de prototipado en este caso la de aporte de capa por capa por lo tanto es muy importante que cada uno de estos planos o la construcción completa de la mano esté correcta porque si en uno de estos planos en cada uno de estas fotos hay ruido y está borrosa la unión entre una foto y la intermedia se pierde por lo tanto ¿aquí qué pongo? aquí va recto sale un huevo ¿qué es lo que hay? ¿vale? por lo tanto es muy importante que el fichero STL esté perfecto porque como capa a capa puede encontrarse con problemas entonces es por eso que aunque parezca una tontería para decidir bueno cuando la pieza está perfecta o más o menos correcta la metemos dentro de lo que sería la cuba de diseño bueno en tres dimensiones dibujamos una base o una hoja en la cual vamos a manipular las piezas vamos a colocarlas como se colocarán cómo se van a fabricar en máquinas ¿vale? y esto es muy importante tener en cuenta qué tecnología vamos a gastar porque hay tecnologías en las cuales por ejemplo Z de plano a plano hay mucha distancia y la fabricación es muy mala y entonces si queremos alta definición hay que intentar ponerlo de forma que se vea mejor y también depende del acabado hay máquinas tecnologías por ejemplo en el sinterizado hay una cara que siempre es mejor que la otra de forma que siempre vas jugando un poco con esas mejoras por ejemplo si tuviéramos que hacer un vaso o una botella siempre en X y Y siempre es más fácil es más perfecto que en Z porque se puede ahuevar ¿de acuerdo? bueno de alguna forma veis en esta foto aquí es más fácil ver una simulación de lo que sería la cuba de fabricación y donde se meten las piezas tecnologías hay una barbaridad yo voy a explicaros unas pocas y voy a tengo algunos vídeos por ahí para que veáis alguna cosilla de cómo funcionan las tecnologías pero pero al final existen y van saliendo nuevas y y es imposible explicarlas todas pero más o menos la idea es lo principal porque al final siempre hay tres o cuatro o cinco que son las que se gastan generalmente FDM la fabricación vamos bien de tiempo más o menos ¿sí? entonces os pongo los vídeos la FDM por ejemplo que la tenéis aquí en el laboratorio de fabricación tenéis una FDM es modelado por fusión de deposición es decir un hilo de material que va fundiendo y se va depositando imaginaros una base en la cual una pistola tuviera un hilo de material en realidad son dos soporte y va dibujando esas capas que hemos dicho depositando material un hilo de material y va depositando ese material colocándolo colgándolo y al final va subiendo en Z y vais construyendo la pieza simplemente dejando material ¿vale? eso es la la FDM si fijaros por ejemplo la mano puesta así ¿vale? si yo tengo que ir construyendo hilo y voy colocando aquí más o menos aquí hay una parte que es esta de aquí que cuando llegue aquí arriba se va a caer si no depósito con cuidado necesito poner aquí cierto soporte para que cuando construya la pieza esto no se hunda ¿de acuerdo? entonces hay ciertas tecnologías de prototipado que necesitan soportes esos soportes entonces existen dos tipos de pistolas en el FDM una que va depositando material y otra que va depositando soporte de forma que luego se puede eliminar el soporte y nos quedemos con la pieza ¿de acuerdo? la estereolitografía también gasta por ejemplo soporte object gasta soporte el impresor a 3D es sinterizado por ejemplo no gasta al final es lo de menos porque si podemos eliminarlo sin problemas no nos pone más más historia pero principal es un tema delicado fijaros por ejemplo voy a poneros un vídeo aunque aquí no se va a ver muy bien luego he explicado esto ¿cómo es? esta sería una máquina de FDM en la cual está los dos cabezales se están imprimiendo directamente no se ve muy bien el proceso pero ahora ahora lo veremos en otro vídeo como realmente bueno va construyendo y va depositando lo que estamos haciendo ese tipo de hilo de material va fabricando la pieza ¿de acuerdo? va colocándola eso es soporte y pieza las estructuras y al final limpiamos el soporte y nos quedamos con las piezas como si no hubieran tenido soporte ¿vale? una cosa es a la hora de fabricar y otra cosa es realmente cuando hemos limpiado la pieza que no nos damos cuenta hay distintos materiales que pueden simular al ABS o el principal problema que tenemos con esta tecnología luego lo veremos es el tema de la unión de esas capas no es muy no es muy resistente pero bueno para hacernos una idea de lo que es la tecnología ¿vale? fijaros que la parte buena es que tiene una alta precisión tiene distintos materiales ABS cera poliamida nylon no provoca humos es bastante simple simplemente va depositando tenemos una limitación en la cuba como eso nos pasa prácticamente en casi todas las tecnologías y luego hay un proceso de acabado de esa pieza ¿de acuerdo? ahora vamos a ver un vídeo un poquito casero de cómo funciona ¿de acuerdo? esta no es la máquina de sintetrizado esta no es la máquina perdón de FDM simplemente es un vídeo que he encontrado bastante fácil explicativo de cómo funciona la FM en plan casero ¿vale? fijaros que eso es una base en la cual hay unas piezas tenemos una una pistola que lo único que va a hacer es fundir el material y ahí tenemos distintos hilos de material uno podría ser de soporte y otro sería de material ¿vale? la pistola calienta el material en este caso tiene una barra bastante ancha pero se le metería el hilo de material mucho más fino ¿vale? de forma que el cabezal ese 2D que hemos dicho ese 2D lo dibujaría el cabezal moviéndose sobre la plataforma de forma que ese cabezal que se mueve fijaros cómo va moviendo así la mano y al final deposita el material solo en las partes en donde está ese 2D dibujado ¿vale? de forma que por ejemplo en este caso está construyendo una una circunferencia ¿vale? solo deposita material en ese aspecto luego baja el pistón y vuelve a hacer otro y otro y así va construyendo va depositando distintos hilos de material ¿vale? ¿qué ocurre? imaginaros que que al final tiene una tapa esa pieza ¿vale? estuviéramos haciendo un tapón vamos dibujando el tapón y al final hay que cerrarlo toda la parte de arriba necesita necesita un soporte para que no se nos cayera entonces deposita otro material en este caso sería en el interior mucho más vasto que sería todo el soporte ¿vale? que luego eliminaríamos ¿de acuerdo? pues más o menos eso sería para hacernos una idea el hilo uno es tan grueso ¿no? pero ese sería el hilo que gasta que va fundiendo en la pistola que va haciendo la tecnología FDM ¿cómo iría fundiendo? ¿de acuerdo? tendrían dos dos tipos de hilos distintos de alguna forma lo que es el modelo y lo que es el soporte pero al final lo importante es que tenemos la pieza que queremos ¿de acuerdo? es un hilo mucho más fino bueno esta sería la FDM la tecnología FDM digo creo que lo tenéis ahí en el laboratorio tenéis una ¿no? bueno bueno siguiendo con las tecnologías otro tipo de tecnología es la impresora 3D la impresora 3D es una tecnología mucho más económica tanto en costes de material como en fabricación pero también es verdad que es mucho menos mucho menos funcional ¿de acuerdo? tiene más problemas es menos detallista menos estética aunque van haciendo evoluciones que hacen que sea interesante de cierta forma en tecnología de impresoras 3D que incluso te hace el acabado de colores es decir tú puedes tener para los diseñadores una maqueta de una casa que tenga el color de las cortinas que tenga el cuadro tenga la cama con las sábanas pintadas ¿de acuerdo? no tiene una precisión pero tiene el colorcito no tienes que hacerlo tú a posteriori ¿de acuerdo? eso sería un poco más bueno con una impresora 3D el proceso de fabricación también es capa a capa y en este caso también trabaja con con soportes y también en este caso de cera el soporte y funciona como una impresora normal y corriente 2D es decir es un cabezal que va moviendo y va goteando material pero igual que en las impresoras normales en una hoja en una impresora de inyección gotea material y va pasando el folio pues aquí lo que hace es bajar hacia abajo y construyendo baja y construye baja y construye es el único proceso que tiene es decir no es la deposición de material sino simplemente gotea material unos cabezales que gotean sirven para producción elevada porque el coste de material relativamente económico puede ser en torno a 40 o 50 euros el kilo ¿vale? una impresora una impresora 3D te puede costar unos 200 perdón unos 10.000 o 20.000 euros tienes una impresora en blanco y negro y unos 50.000 más o menos una en color ¿vale? que es un coste más o menos relativo y el coste de material también es bastante bueno la calidad no es muy buena pero para ver estéticamente por ejemplo en otros famosas me imagino que os suena ¿no? la empresa de famosas que hacen de juguetes pues tenían una impresora de este tipo impresora 3D de cera para prototipos iban sacando antes las piezas en cera ahora ya se han comprado una object que es un poquito más avanzada pero para estéticamente funciona ¿de acuerdo? tengo aquí un pequeño vídeo que vamos a ver también de cómo funciona una impresora en 3D simplemente es por lo mismo para que es más fácil siempre de ver las cosas perdón vale esta sería la Z-Core que es una de las marcas más famosas no se ve muy bien pero bueno la idea es la máquina a través de la cual se meten estas capas el diseño o sea el propio software de la máquina es el que el que crea las capas ¿de acuerdo? fijaros que es un cabezal de impresora simplemente va imprimiendo o sea una impresora normal y corriente no tiene no es nada simplemente va imprimiendo baja el pistón central y vuelve a repartir material baja vuelve a repartir material es un cabezal de impresora algunas son más rápidas y otras necesitan varios movimientos en X o en Y mientras que otras construyen directamente pero al final es lo mismo existen solo de un color y luego existen en colorcillos que es lo que hace que la pieza pueda ser un poco más más interesante la cuba como veis ahí pues una limitación de cuba de unos 25 por unos 250 por 300 milímetros más o menos son las piezas en color fijaros por ejemplo eso sería una pieza construida directamente con la impresora 3D no se ha pintado ni nada después sale ya con los botoncitos de color la pantalla es bastante estéticamente están muy bien por eso económicamente salen muy bien y tiene ese prototipo funcional enseguida perdón el prototipo estético veis la pieza y es tiene sus colorcitos hay algunos materiales que son flexibles fijaros que al final es distintos materiales y distintos colores de la impresora digo lo peor es la precisión no es muy buena en precisión es otro ejemplo de una calavera pintada en colores para el tema médico sí muchas veces se utilizan para para preoperatorios es decir tienes un tag conviertes el tag a una pieza a un diseño en 3D tienes la pieza y antes de operar ya sabes dónde tienen que ir nosotros tenemos una empresa que para el tema dental hace escaneos de dentadura del cliente entonces nosotros le construimos ese molde de dentadura sobre él ya tienen claro dónde tienen que meter las muelas tienen que hacer la operación y antes de hacer la operación lo tienen todo previsto para luego evitar problemas a la hora de la operación hubo un profesor de la universidad de Alicante por ejemplo que nos pidió que le hiciéramos 14 o 15 partes de aquí de la cara de la cabeza para hacer una operación de la mandíbula esta que os dais cuenta que muchas veces se sale de aquí hay un huesecillo aquí que es un tendón que se parte enseguida entonces el hombre se ha especializado en ese tipo de operaciones y hace cursos entonces le construimos varias mandíbulas de ese tipo y al final el hombre en el curso practicaba sé que es una operación bastante complicada de realizar entonces practicaba con los alumnos dónde tenían que meter con las herramientas y cómo tenían que ir haciendo la operación entonces para ese tipo de cosas es bastante útil no necesitas precisión no necesitas que la pieza sea perfecta pero lo que quieres es tenerla ¿de acuerdo? pues para eso sirven las impresoras 3D en el caso del juguete por ejemplo es bastante útil porque no es muy caro y puede tener el prototipo de juguete para construcción también puede ser interesante las maquetas por lo que digo porque abres la casa y tienes la distribución pero ya en colorcitos y todo ¿vale? para el que es creativo por eso le gusta mucho una evolución de las impresoras 3D más o menos no es que sea igual pero sí es la polijet es la impresora de object de estos de israelí es parecido bueno en realidad es una mezcla entre impresoras 3D y la estereolitografía que veremos después porque trabaja con resinas tiene una precisión muy alta en Z es 16 micras es decir una precisión muy buena en Z y funciona muy parecido a las impresoras 3D es decir en este caso son 8 cabezales tiene 4 de material y 4 de soporte y cada vez que pasa en cada Z va depositando material y soporte y va construyendo en todas las capas luego al final con agua una forma muy sencilla se elimina ese soporte y tienes las piezas la parte buena es que tiene muchos materiales muy variados y tiene una precisión muy buena de hecho object ahora han sacado hace poco una maquina que es muy novedosa que es en el mismo sistema ahora lo que hacen es poder inyectar dos materiales distintos a la vez fabrican la pieza de dos materiales imaginaos por ejemplo unas tijeras que tenemos la base de las tijeras que podrían ser de goma y la parte de la tijera que fuera en plástico en acero o no en plástico de forma que la misma vez que va construyendo pues dibuja una parte en goma y una parte en rígido en goma y en rígido y sacamos la pieza y no hay que pegarla y no hay que hacer absolutamente nada esa sería por ejemplo la tecnología esta de object aquí tengo un vídeo que se ve mucho mejor el problema que tiene object es el tema de los materiales son resinas acrílicas las resinas acrílicas el problema es que a partir de 40 grados o 50 grados se deforman entonces estéticamente va muy bien nosotros las gastamos muchísimo para coladas cuando hacemos el sistema de series cortas es un prototipo muy bueno una calidad buenísima y además muy fácil de pulir y retocar en las coladas lo principal es es que el máster que se copie la pieza original sea muy buena cuanto más precisa y cuanto mejor acabada esté mejor se copian las piezas entonces nosotros las gastamos sobre todo para object para hacer para hacer pero digo hay mucha gente por ejemplo este de las mandíbulas o el de las dentaduras que lo gasta para para un poquito más de este tipo bueno fijaros en este vídeo de object esa es la colocación de la pieza es el software todo cualquier sistema de prototipado lleva su software y se colocan las piezas que vas a construir y se lanzan a la máquina directamente una vez que se lanza a la máquina la máquina que está ahí fijaros que es muy parecida a la impresora 3D se lanza a construir ahí tienen los 8 cabezales 4 de soporte y 4 de resina o 2 de un material 2 de otro y los 4 de soporte en función de tecnología y el cabezal lo único que hace es tiene un pistón central que es Z que va bajando reparte material baja reparte material baja de forma que fijaros como se va construyendo la pieza ahí aunque no se vea bien justo en el centro eso es que se ve que es blanco o no se ve muy bien en el brillo aquí SR eso es soporte por lo que hablábamos antes fijaros como al final de la pieza terminará colocando un puentecito de un lado a otro de la pieza entonces para que ese puentecito se aguante necesita ese soporte al final veis cómo va construyendo esa última parte para poder construir esa última parte es necesario construir el soporte previo con una pistola de agua se elimina el soporte de una forma bastante sencilla nosotros a veces metemos un poquito en sosa para ablandar un poquito más ese soporte pero luego al final con agua lo eliminas de una forma bastante sencilla y ya tenemos la pieza sin ese soporte una precisión muy buena esta tecnología hay detalles que a veces hay que remover un poquito mejor hay que tener cuidado por ejemplo ese dentado de la pieza pero al final pues lo que estamos hablando es la tecnología es lo mismo siempre 2D y cómo dibujar ese 2D ya sea por deposición de material ya sea por una impresora 3D ya sea por estos son los cabezales fijaros que estamos hablando de 8 cabezales y es como una impresora te quitas un cabezal y le pones otro y sigue trabajando tiene una línea con un montón de agujeritos por los cuales deposita el material con una precisión tiene una cuchilla de forma que por no ser exacto deposita todo el material cuando pasa y luego cuando vuelve el cabezal la cuchilla lo que hace es recortar todo el exceso de resina para dejar la zeta a 16 micras de forma que deposita y recorta deposita y recorta baja zeta reposita recorta baja zeta vale de forma que al final tenemos la construcción de la pieza bueno alta precisión baja resistencia por lo que estamos hablando a partir de 40 grados de forma se puede fabricar con distintos materiales y lo que hablamos en su evolución es una máquina que además permite dos materiales en la misma fabricación que es una cosa bastante novedosa otra tecnología que está prácticamente está en desuso es el tema del lón bueno hay tecnología y existen todavía y se venden pero no vamos más a lo otro esto es por láminas es decir es un corte es parecido simplemente cogemos una plancha de material recortamos la superficie que queremos cortamos el exceso ponemos otra lámina encima pues hicieron con folios un folio dibujo lo que quiero otro folio dibujo recorto otro folio dibujo recorto y al final pego los folios ¿de acuerdo? y al final tengo eso mismo pero en papel bueno pues hay distintos materiales pero de la misma forma lo que pone ahí construcción mediante unión de láminas por calor ¿vale? eso está en tecnología es rápido es bajo de coste es como la impresora 3D para ciertas cosas tiene mucha precisión pero al final tiene una cuchillita en folio y va cortando no tiene más tiene una precisión de hasta un 0,1% eso depende de las piezas en realidad de la tecnología ahí por ejemplo están en PVC hay tecnologías que hacen planchas de PVC ¿de acuerdo? hay distintas tecnologías lo más principal inconveniente de esta tecnología que como son planchas materiales es el mismo ¿cómo eliminas el soporte? tienes que cortar tienes que ir mecanizado el único principal lo mejor inconveniente de esta tecnología ¿vale? cuando hace falta soporte es un poco más puñetero ¿vale? no es como las otras que con agua o con un cepillo de dientes se puede eliminar existen otras tecnologías que es por aporte estas serían más para prototipos metálicos que es por aporte de material son tecnologías que luego veremos mejor cuando hablemos de moldes ¿vale? que son las de sinterizado indirecto o directo la DMLS o la Concert Laser hay tecnologías para prototipos metálicos ahí existen distintas tecnologías y la estereolitografía y sinterizado que son las más extendidas estereolitografía lo que consiste en realidad es en una balsa donde tenemos una resina fotocurable y el láser lo que hace es dibujar sobre esa resina fotocurable ¿de acuerdo? va aportando el líquido y va dibujando la pieza y al final es lo mismo una vez que se llena la cuba se vacía el líquido y sale la pieza con los soportes eliminamos los soportes y tenemos la pieza ¿vale? es lo mismo va construyéndose capa a capa ¿vale? en este caso es sobre sobre la resina el láser dibuja ¿vale? tengo aquí un pequeño vídeo o bueno si queréis para no ir metiendo vídeos por todo el rato y que os aburráis fijaros en la foto esta de aquí abajo como en realidad es la balsa y el láser que va dibujando exactamente igual ¿vale? es una balsa en la cual va dibujando el acabado es muy bueno y la precisión es muy buena esta tecnología tiene un detalle muy bueno y un acabado muy bueno lo peor que tiene es la rigidez de su prototipo ¿vale? no es funcional estético es muy bueno pero no es funcional tiene muchos materiales y van mejorando hay algunos que son bastante buenos pero al final el principal problema es la rigidez de la estereotografía pero la precisión es muy buena fijaros al final por ejemplo ahí sería lo que es la cuba llena de líquido y una vez que ha construido por ejemplo ese avión ¿vale? y al final pues precisión de láser precisión de espesor de capa tipos de materiales tienen una gran variedad pues dependiendo de la dureza o resistencia que queramos pues tiene distintos materiales ahora cada vez van saliendo más ahora la moda de las tecnologías de capa por capa ya no está en sacar nuevas tecnologías sino en sacar nuevos materiales en construir nuevos materiales porque la limitación principal o nosotros en nuestro caso lo que puedo hablar al final vamos limitados a los materiales de fabricante intentamos a veces improvisar algo más de materiales pero si alguien me pide un policarbonato pues tiene que ser poliamida o tiene que ser poliamida con aluminio o tiene que ser ABS si queremos el estéreo ¿vale? pero no podemos elegir el material que luego vamos a inyectar que es el principal y además el comportamiento del material no es el mismo cuando inyectamos en el proceso de inyección el material sufre una transformación se pone a gran presión a alta temperatura y se deforma el material y luego vuelve a solidificar en los procesos de prototipado se manipulan las piezas y se manipula el material pero el comportamiento no es el mismo por lo tanto el comportamiento real no es el mismo ¿vale? al final no es exactamente igual que una inyección ¿de acuerdo? ese es el principal problema sinterizado es la otra gran alternativa a la estéreo es la que nosotros en nuestro caso tenemos pero bueno en realidad es lo mismo funciona igual esto en vez de ser un charco de resina lo que es es un tanque de polvo polvo en este caso de poliamida tiene tres pistones izquierdo o derecho y un pistón central que es el donde el láser dibuja fijaros ahí en esa pieza lo mismo tengo ahí un par de vídeos pero para no enrollaros mucho con el tema si queréis vamos adelantando un pelín el láser va dibujando cada una de las capas el pistón central baja hacia abajo bueno este sí que vamos a verlo porque este es cortito son de 16 segundos o 17 segundos ¿vale? fijaros como el láser dibuja el rodillo el pistón este de aquí de la derecha sube un poquito de material el pistón central baja un poquito hacia abajo sube reparte material el rodillo la nueva capa está sin dibujar todavía el láser vuelve a dibujar otra vez y así continuamente hasta que termine de construir la pieza la parte buena es que no necesita soporte el propio condensación el material está trabajando a unos 170 grados más o menos la poliamida de forma a unos 180 es decir una diferencia de unos 10-12 grados ¿vale? entonces al nivel de compactación del material es tanta que soporta las capas sin necesidad de crear soporte una vez que sacas la pieza la limpias y ya la tienes esa es la parte buena de esta tecnología la parte mala es que no tiene la misma precisión que la estéreo ¿vale? si tú quieres algo muy preciso y además es poroso esto es poliamida es polvo de poliamida y es poroso por lo tanto la pieza cuando la tocas es un poquito rugosa que puedes pulirla que puedes echarle tratamiento pero estéreo o object por ejemplo tiene un acabado mucho mejor ¿vale? en estético esta la parte buena es que es funcional total tú coges esta pieza que es bastante flexible la pones en una máquina a trabajar una hélice lo que quieras y sin problemas trabajas ¿vale? esa es la parte buena del sintetizado pues son distintas tecnologías ¿de acuerdo? fijaros por ejemplo en este caso lo que estábamos hablando la forma de limpiar es bastante curiosa porque al final lo que sacas es una cuba haces como arqueología ¿vale? porque el pistón central tienes un montón de polvo y la pieza está por ahí por medio en algún sitio entonces cuando sacas como veis ahí sacas una cuba de polvo entonces coges un pincel y empiezas a ir quitando material y al final sacas la pieza la puedes chorrear y al final sacas la pieza directamente desde esa cuba el resto de polvo se reutiliza un 50% se mezcla con un polvo nuevo y se recicla pero normalmente a las 5 o 6 utilizaciones como mucho hay que poner material nuevo porque en eso son bastante puñeteros esta gente antes daba más gusto se duraba un poquito más el material pero ahora enseguida sale con pieles de naranja es decir el material se ha modificado tanto tiene tan poco aditivo lo que sea que tiene los laterales salen muy rugosos ¿vale? con mucha rugosidad y entonces va deformando la pieza y aunque sea funcional tampoco quieres que sea una cosa un poco desastre entonces hay que renovar material continuamente pero es funcional esto es muy funcional tipo de materiales en nuestro caso poliamida poliamida con aluminio poliamida con fibra de vidrio están por ahí experimentando con poliamida con carbono pero generalmente es poliamida nylon es el material hacía somos ahora han hecho un material flexible pero porque digo porque ahora todas las tecnologías lo que están haciendo es buscar nuevos materiales pero al final este es un listado de los que existen acero también se pueden fabricar en acero las piezas en función de lo que estábamos hablando un poquito más de las características bueno un refunding un poco de tecnologías en función de lo que queremos fijaros ahí tendríamos pues el FDM o la 3D o la de láminas o SLA o sintetizados en función de qué queremos si es un concepto o sea si es una pieza estética o conceptual o funcional o rápida o económica qué tecnologías deberíamos de usar más o menos al final todo depende de la pieza porque al final nosotros hacemos mucho de criterio de mandame el fichero lo vemos qué es lo que necesitas y a ver qué tecnologías podemos utilizar aunque tenemos unas tecnologías hay otras que tenemos pues más o menos buen digamos bien con otra gente que tiene otras tecnologías y al final nos combinamos porque tenerlas todas sería una barbaridad ¿de acuerdo? entonces al final depende de qué es lo que necesitas pues tienes una tecnología o otra que tienes que gastar vamos a las series cortas en el tema de las series cortes pues tenemos moldes de inyección o moldes de o moldes de coladas vamos a ver un poquito de lo que estábamos hablando los modelos de los que hemos hablado las series es lo que viene ahora las series cortas sirven pues para para hacer grandes tiradas o sea unas tiraditas a lo mejor de 20 o 30 piezas para ver qué tal van en el mercado para para difundir entre los clientes para hacer ciertas pruebas de homologación para todo eso es necesario ciertas series cortas lo que hablamos antes vamos a hacer unas tiradas y a ver qué ocurre a ver qué tal entonces para eso hacer un molde que a lo mejor te cuesta 50.000 euros y que luego al final se te quede en que solo has inyectado 100 piezas es un gasto económico bastante alto que no sabes si vas a rentabilizar entonces es interesante a veces hacer unas series cortitas 20 o 30 piezas 100 200 compruebas que realmente es lo que quieres y luego ya vas al molde y te gastas esos 60.000 euros con la tranquilidad de que de que es eso lo que querías en realidad para eso sirven unas series cortas muchas tecnologías algunas son las mismas que hemos visto que se pueden reutilizar otras son nuevas específicas para el metal la más tradicional que tenéis también aquí en el laboratorio de fabricación es el tema de las coladas las coladas es sobre un prototipo estético de los que hemos hecho antes un prototipo de los anteriores lo acabamos lo pulimos y vamos a crear un molde de silicona cogemos una silicona se le echa sobre la pieza se cura se saca la pieza y tenemos un molde en el cual se puede por vacío colar 10, 12, 15 20, 25 piezas y poder sacarlas es un proceso muy económico y que nos permite tener piezas de una forma seria ¿de acuerdo? eso es una el proceso voy a explicaros un poquito más o menos aquí no tengo el vídeo simplemente se hace el planteamiento se hace una caja se busca una caja en la cual vamos a colocar la pieza se coloca la pieza dentro se hace la silicona se vuelca dentro de esa caja la pieza es esa que hace un aguja que ahora veremos mejor se vuelca se cura y una vez que ha curado la silicona se abre el molde y una vez que se raja se saca la pieza y ya podemos meter otra fijaros con fotos que es un poquito más un poquito mejor esa es la cuba y hay una pieza sobre esa pieza le echamos la silicona sobre la silicona una vez que ha curado ya abrimos el molde y una vez que abrimos el molde sacamos ese modelo de forma que buscamos el material la ventaja del molde de silicona es que hay muchas resinas imitación a casi todos los materiales que existen entonces cuando cuando nos quedamos cortos y alguien quiere un material concreto y no hay forma de que ninguna tecnología desinteresada o la haga pero necesita ese material lo más fácil es irse a las coladas las coladas hay resinas de imitación las cuales se mezclan componentes y al final tiene un comportamiento muy parecido a la pieza final y realmente para eso se utilizan muchas veces entonces se mezclan los componentes del material que se haya elegido se cierra el molde vamos a la máquina de colada a la máquina en vacío donde a la cual vamos a echar el material sin que haya burbujas de aire porque si no la pieza final saldría con burbujas tendríamos un problema se vuelca el material se vuelca la mezcla y al final se llena el molde y tenemos las piezas lo principal en esta tecnología también es el máster es la primera pieza la que origina el molde ¿vale? porque esta tecnología copia muy bien el máster si el máster es un por ejemplo de poliamida como hablábamos antes que es porosa todas las piezas que se van a fabricar serán porosas necesitamos bueno se podría tratar y pulir al final lo que tenemos que hacer es acabar muy bien el máster la pieza original porque luego será un reflejo fiel de lo que estamos haciendo si queremos hacer una pieza que sea transparente por ejemplo la exprimidora esa de naranja el máster tiene que estar muy bien pulido tiene que tener un acabado pulido muy bueno ¿vale? un pulido espejo un pulido muy bueno del máster porque cuando copie y echemos una resina transparente será transparente ¿de acuerdo? si no hemos pulido bien el máster será traslúcida ¿de acuerdo? entonces la parte más puñetera de esta tecnología es eso que copia fielmente poliestire no polipropilio no policarbonato ABS caucho hay muchísima variedad de materiales y los colores al final se consiguen mezclando esas resinas meterle colorante al RALP que queramos luego veremos en los casos prácticos la estereolitografía tiene tiene ciertos materiales que por la dureza que tienen pueden permitir la opción de inyectar a través de ellos la misma forma pasa con el sinterizado tiene antes era la poliamida con cobre ahora es poliamida con aluminio que nos permite lo mismo fabricar la pieza en sinterizado y ponerla directamente en el molde que es una parte cómoda porque por lo mejor 400 o 500 euros tenemos un inserto y podemos inyectar ciertas piezas ¿de acuerdo? esto da depende de que material vayamos a inyectar pues se puede utilizar o no y luego ya vamos a las de acero para series medias largas existen máquinas de sinterizado de acero el funcionamiento es el mismo ¿de acuerdo? la DMLS por ejemplo de Direct Metal Laser Sintering o incluso la SLS la de sinterizado aquí hay un proceso que habéis visto antes de los dos pistones que es la que nosotros por ejemplo tenemos en sinterizado de acero funciona exactamente igual la máquina trabaja a 100 grados metemos un polvo de acero con aglutinante con pegamento el láser lo que hace es fundir no el acero sino el aglutinante lo que saco yo de máquina al final no es la pieza de acero fundida sino partículas de polvo de acero pegado saco la pieza la limpio la meto en un horno y subo a 1100 grados y en 1100 grados cuando realmente la pieza se sinteriza y se hace sólida por contacto normalmente puedo meter bronce o cobre por capilaridad para rellenar los poros que ha dejado el aglutinante cuando se ha fundido en el horno de forma que cuando baja la temperatura tengo la pieza metálica y sólida eso sería el proceso del sinterizado es lo mismo que tenemos añadiendo el horno o el sinterizado directo que es como el sinterizado lo que pasa es que la cámara está a 600 grados y el láser aporta mucho más calor de forma que lo que funde directamente es el acero pero al final el proceso es el mismo simplemente cambiamos el material aquí el principal inconveniente que tenemos es lo que os estaba comentando para obtener un molde por ejemplo en nuestra máquina limpiamos la pieza directamente sobre la máquina porque es mucho más delicado cuando va al horno le ponemos bronce en los laterales en contexto directo para cuando suba a 700 grados funda el bronce y por contacto directo se meta dentro de la pieza y al final tenemos el molde que podemos acabar o ajustar en el taller ¿de acuerdo? eso sería el sinterizado indirecto y en el directo tecnologías como por ejemplo EOS o Concept Laser lo único que tenemos es perdón que este proceso de aquí no existe ¿vale? directamente se tiene el molde y se acaba es más directo el problema de esta tecnología que es a través de EOS o Concept Laser es que gasta soporte entonces eliminar soporte en acero no es igual que eliminar soporte en plástico es el principal inconveniente entonces la de sinterizado o sea el indirecto no necesita no necesita soporte porque es la misma forma de trabajar pero este sí que necesita soporte y al necesitar soporte tienes que eliminarlo de una forma tienes que colocar la pieza de forma que sea muy sencillo la eliminación de ese de ese soporte es el principal inconveniente o diseñar pensando en esta tecnología porque esta tecnología permite trabajar sin soportes con determinados radios si todo lo que son cantos vivos en vez de ser cantos vivos se hacen con determinados radios de forma que las capas unas con otras son capaces de soportar la anterior no es necesario crear soporte o lo menos posible ¿de acuerdo? entonces hay a veces que pensar en qué tecnología vamos a gastar y diseñar con respecto resumen pues de todo lo que hemos estado diciendo es que depende del número de piezas depende de las características del producto depende de la complejidad de piezas y depende del coste que queramos pues utilizaremos una tecnología u otra para utilizar prototipos pero al final lo que nos interesa es poder tener el prototipo estético sea del tipo que sea estético o funcional bueno hasta aquí más o menos un poco todo el rollo de este del prototipado y el diseño ahora voy a haceros una pequeña parte de explicación sobre casos prácticos casos prácticos algunos la mayoría son que hemos hecho en AIJU y luego al final he guardado para final unos casos que no son de AIJU que son pero son bastante interesantes de ver vamos a los casos prácticos vale en este caso por ejemplo era una empresa de Andalucía que se dedica a hacer sistema de localización de enfermos de Alzheimer entonces esta empresa va a vender 100, 150 como mucho localizadores de hecho le ha gustado tanto la forma de hacer y tal que ahora está haciendo localizador para chiquillos que es parecido el sistema al final este desarrollo consistía en un localizador un GPS y una correa con una antena de forma que en cualquier momento se puede saber donde está la persona cuando llega el planteamiento este pues hay distintos elementos dentro de este diseño está la correa y está el localizador y hay una parte electrónica en nuestro caso utilizamos distintas tecnologías utilizamos la object para hacer los prototipos iniciales y el master hicimos una colada para la fabricación de las carcasas y luego utilizamos un molde de poliamide con aluminio para series cortas y luego posteriormente hicimos un molde mecanizado a alta velocidad con una producción final de las correas porque como había una adhesión de uso posterior para reutilización de ese producto en este caso la correa iba a ser la misma para hacer localización para chiquillo localización para Alzheimer al final iba a ser siempre lo mismo pues el acabado siempre es muchísimo mejor en alta velocidad prototipo estético fijaros que esa es por ejemplo la correa que iba a abrazar el brazo y ahí tenemos la caja en la cual va la antena dentro de la correa ¿vale? del localizador pues en un par de horas con la tecnología Object fabricamos el prototipo ¿la correa era? sí la correa era en material elástico y el otro en material rígido ¿el material? sí, sí un SORE A60 un SORE A70 más o menos sí la correa en un material y el otro en soporte rígido nos sirvió para funcionalidad para la feria para que el cliente viera que realmente era eso lo que quería y una vez que ya lo tenía todo bastante claro y era eso lo que íbamos a utilizar vamos a fabricarlo y vamos a hacer inicialmente una demanda de 100 por lo tanto se hace un molde de silicona fijaros aquí abajo esta es la carcasa del GPS y esta de aquí es la de la antena ¿vale? un molde de silicona como en este caso te dan 6 piezas en cada molde de forma que más o menos unos 25 bueno 3 piezas completas unos 75 piezas cada molde depende del el molde en realidad depende de las facilidades del moldeo el que se pueda aprovechar más o menos no es un molde de silicona 25 piezas si la pieza es muy complicada cuando cada vez que sacamos la pieza hay que someter mucho esfuerzo el molde de silicona pues es fácil de que rompa antes a lo mejor en 10 o 12 ya está deformada si la pieza es muy sencilla como por ejemplo podría ser la correa que hemos visto que es una tira así y ya está pues es fácil que nos aguante más de 25 ¿vale? siempre depende de la pieza hicimos varias coladas la parte buena de la colada es que el material iba a ser ABS pero no teníamos muy claro el color entonces se hicieron varias pruebas de colar con distintos colores se cogió un ral de varios tonos fijaros ahí en la foto esa como había carcasas de distintas variaciones de color de forma que el cliente al final dijo pues me gusta más más oscurita más clara más no sé qué es muy fácil y sin casi problema cambiar de tintas ¿vale? tintar el material en la correa hicimos un molde en poliamida con aluminio que coste más o menos de unos 500 euros ¿vale? y fue construirlo de máquina y directamente ponerlo en la máquina o sea en la inyección no había que hacer retoque ninguno para hacer una tirada de inyección para comprobar la correa para probar material directamente lo que estamos hablando la object tenía un material elástico pero no es el material final de la correa si comprobáis las correas siempre son material más duros o más entonces como tenía muy claro qué material había que inyectar qué modificación se tenía que hacer hicimos un molde en poliamida bastante económico y probamos con distintos materiales polietileno de lactomérico con EVA con distintos materiales hasta encontrar un material con una dureza más o menos la que quería el cliente ¿y un molde en poliamida ¿hay que hacer un molde o un molde más o menos la colada pues una pieza lo que te comentaba antes es posible 300-400 euros más o menos el molde luego el máster sí en torno a eso puede ser más o menos en este caso es inyección e inyección el coste es mucho más barato un saco de 25 kilos que te puede costar a 3 euros el kilo del material de inyección claro es inyectar el proceso un coste de máquina de inyección puede estar entre 35-40 euros la hora más o menos entre el gasto eléctrico y el personal que está en la máquina de inyección y puedes hacer depende del ciclo de inyección de cada molde 50 o 60 piezas por inyección más coste de material de 3 euros el kilo puede salirte un euro o euro y medio la pieza inyectada más o menos el molde de inyección es siempre mucho más económico la colada lo que te decía máster más molde más colada pues a lo mejor 400 100 o 100 y algo el máster y 20 o por ahí euros por pieza a lo mejor 800 o 900 euros puede ser pero así estamos hablando en plan tirando por encima ¿no? es decir que para 20 piezas o 30 la colada es más rentable para inyección si vas a hacer una tirada muy grande te vas a gastar 2 o 3 mil euros porque el principal problema que ahora te comentaré de este tipo de moldes de poliamida con aluminio o de tecnologías que no son metálicas es que estamos trabajando con poliamida la poliamida el punto de fusión es de 180 grados 185 grados el material que vas a inyectar el ABS o cualquier material que inyectas estarán temperaturas por encima de esas más o menos entonces cuando inyectas el material lo inyectas muy caliente cuando te metes a inyectar como tenga alguna curva o cualquier cosa el material propio material que va pasando va deformando el molde de forma cuando inyectas ya entra más frío y sí que tienes la pieza pero el molde se deforma tienes que hacerle refuerzos metálicos para evitar que que se queme la pieza porque en realidad es poliamida no es un molde de acero ¿vale? aunque tenga parte de aluminio entonces la parte buena es que tienes pruebas de material la mala es que estéticamente no este molde no te sirve estéticamente es rugoso porque es poliamida y aunque nosotros probamos con pintura de esta calor calorífica esta que aguanta el calor o incluso puliendo al final el propio material que entra se lo lleva y en dos o tres inyectadas estás quedado con el molde exactamente igual que estaba pero para hacer pruebas y para ver si es eso lo que quieres no te gastas casi dinero al final lo que consiste todo es un tema económico no hay que si al final no sabes si esto va a ir para adelante o no es preferible no gastarte mucho porque si te gastas un molde de 10.000 euros que ahora verás por ejemplo este de aquí ya fue el molde final en acero 10.000 euros te gastas no este en realidad creo que costó 2.500 o una cosa así más o menos es un taller ya especializado nosotros en la Hijo por ejemplo no tenemos alta velocidad 2.000 2.500 euros pero no lo mismo que esos 500 cuando tienes claro que es ese molde que es esa pieza que es todo eso ya has probado inyección has probado el material has probado resistencia elasticidad sabes que es material que quieres sabes todo lo que quieres ya vas al taller y te aseguras le cambian el punto de inyección le cambian dos o tres datos más importantes para que la inyección se corrija lo que hablábamos antes de la unión del calor y todo eso pero al final lo que tienes es las inyectadas ya correctas con un acabado bastante exigente claro el principal problema aquí es por ejemplo que un producto de este tipo no se constaría en el mercado que pongamos 400 euros 500 euros un localizador de Alzheimer imagínate que vendes que vendes un producto por 500 euros a un cliente y tú por 500 euros tú quieres un reloj de 500 euros no quieres un reloj de 3 euros entonces la correa tiene que tener una calidad un acabado superficial aunque sea lo de menos no puedes tener una correa llena de polos y un poco patatona entonces ya hay que irse cuando tienes claro que tienes mercado ya tienes que ir a estos prototipos hay que tener claro que son prototipos no es no es eso ¿en colada? no a ver el prototipo de object lo hicimos primero para las ferias para la validación el tío hizo la muestra presentación estética luego hicimos el molde en polimedia con aluminio para probar materiales e inyectar y asegurarnos porque en principio quería no jet luego la resistencia no era la correcta las pruebas no daban entonces dijimos bueno pues vamos al molde pero vamos al molde con cierto cuidado porque a lo mejor ese molde por ejemplo se puede inyectar con silicona puedes probar distintos materiales al final hacer pruebas no es una cosa no tienes muy clara pero gastarte el dinero en una barbaridad para que luego no correcto ya una vez que está claro que se tiene esto ya ahora es producción de hecho estas correas creo que ya habremos inyectado unas mil o mil y algo es decir si en distintos productos y para distintas cosas se ha ido haciendo dame 100 más 200 más voy a hacer pruebas de no sé qué porque la inyección una vez que tienes el molde un euro un euro y algo por correa puedes hacer distintas pruebas romperlos muy bien bueno ese era un ejemplo de acuerdo este caso por ejemplo tema de juguete una empresa de juguete quiere meter una especie de radio dentro de un cochecito entonces tiene que hacerle el sintonizador unos botones un diseño de esa radio y una vez que tiene el diseño de radio quiere tener el prototipo y quiere montarlo en el coche para luego ver si tienen que modificar mucho el diseño del coche ¿de acuerdo? bueno este es el diseño que nos pasó por un lado o por otro la parte de atrás es la parte de las pilas la parte de delante pues el altavoz ciertos botones que son de distinto material la carcasa es dura los botones son más blandos y este es el prototipo que se sacó al final es decir aquí en rígido y en goma esa parte negro es en goma la parte azul es es rígida y este es el prototipo montado este por ejemplo con la nueva object la nueva máquina de object se podía construir de una sola vez las dos máquinas o sea los dos materiales integrados nosotros tuvimos que construirlos en dos partes y luego pegarlos o no pegarlos ¿de acuerdo? pero montarlos de esta forma con la nueva máquina se podía construir todo de una sola vez ¿de acuerdo? otro ejemplo es el diseño de radios y ruedas para las bicicletas por ejemplo de vehículos de batería diseñaron varios radios varios neumáticos varios dibujos de llanta y al final se construyeron con la máquina de object en este caso los radios los neumáticos se montó la rueda para comprobar que realmente era lo que lo que se pretendía de ahí ya se hace la fabricación pero estéticamente ya tienes el producto sabes si te gusta o no incluso puedes montarlo en la bici no probarlo porque igual se te rompe pero sí que tienes el diseño del prototipo un prototipo estético ¿vale? este caso por ejemplo un prototipo funcional esto es una empresa de iluminaria que tenía de estas que hacen estos tubos de aquí arriba de iluminación y la empresa lo que pasa es que la fabricación la hacía casi todo en chapa y el coste de montaje de los laterales era bastante caro de formar la chapa entonces quería cambiarlo a unas tapas de plástico pero claro quería que fueran de plástico y que el molde fuera muy sencillo pero suficiente para tapar porque fijaros que en estas cajas de iluminación los laterales no se ven tú puedes tener un prototipo más o menos estético que no necesitas una gran precisión lo que necesitas es que cierre que te sea económico y que te sustituya el proceso de chapa que tenía anterior entonces se hicieron varios diseños de posibles tapas siempre buscando lo que hablamos antes el evitar las contrasalidas evitar que el molde fuera muy complicado un molde que fuera tan sencillo como abrir inyectar abrir inyectar sacar piezas coger montarlas y poner el tubo dentro lo más sencillo posible para ahorrar costes que es lo que consiste todo se hicieron varios diseños al final nos quedamos con este este de aquí de una chapita en realidad eran dos partes una primera parte de la tapa y luego una chapita que iba encallada en esos laterales sobre los cuales aguantaba el soporte de la iluminación se construyen los prototipos varios prototipos funcionales esos mismos diseños una forma más fácil de validar era imprimir el prototipo sacarlo en estéreo perdón en sintetizado y montarlo directamente sobre la caja iluminaria entonces comprobando el comportamiento ver si era realmente interesante ver que problemas podíamos tener estéticos problemas de colocación por ejemplo fijaros que aquí en el lateral de la chapa hay una pestañita comprobar si encajaba la pestaña si no si había que desplazarla si podía modificar y una vez que esto ya se probó comprobó o se funcionaba se montó en varias chapas y funcionaba perfectamente pues ya se fue a la producción en este caso hicimos el molde en sintetizado porque era bastante sencillo de construir y muy rápido prácticamente en una semana y media tenemos el molde luego lo llevamos al taller e hicieron el grabado de la marca de la empresa con un un electrodo se construyeron las piezas y fabricación en este caso por una serie de 10.000 piezas una cosa bastante sencilla para la empresa y una inyección que ha sustituido todo el proceso de las chapas por plástico que es más sencillo montar y montar los tubos montar y montar los tubos una forma mucho más rápida que antes que era coger la chapa deformarla coger la otra chapa deformar montarla y era un coste mucho más costoso antes creo que salía el montaje en torno a 13 o 4 euros por pieza las chapas estas y ahora están en torno a un euro más o menos es decir que han reducido un 75% ¿vale? sí fabricación y montaje las dos cosas porque en este caso es inyectar poner y poner los tubos y el otro había que deformar las chapas y era mucho más el otro fabricar es inyectar entonces en este caso ha salido más rentable hay otros casos que no siempre hay que comprobarlo y ya para finalizar con el tema del prototipado y el diseño voy a hablar un poquito del futuro que no es tan futuro ¿vale? es un futuro inmediato que es el rapid manufacturing hasta ahora es rapid prototyping que es fabricación rápida de prototipos y la fabricación rápida de rapid manufacturing es fabricación algunos sin moldes la fabricación personalizada ¿vale? yo bueno luego veremos un par de ejemplos tuve una vez la suerte de coincidir con un diseñador finlandés que se llama Hane Kitannen que es del FOC de Freedom of Creation una compañía un chaval que tendrá 30 años es bastante joven y es un diseñador creativo y todo lo que diseña lo construye en tecnologías de sinterizados no hace nada por moldes es todo personalizado y todo estético claro el tío ganará un general ¿no? también y le dije pero no has hecho nunca nada en moldes y me dice yo soy demasiado joven para los moldes bueno el total es al final lo que el futuro quiere decir no es tan inmediato es que hay cosas que al final vamos buscando y la necesidad por ejemplo vemos aquí el tema de asientos personalizados que es el ejemplo que voy a explicaros ahora el tema de AIHU por ejemplo las prótesis implantes de rodillas mandíbulas personalización de cascos por ejemplo lo de los audífonos la personalización de audífonos el tema de operaciones todo eso que es digitalización más luego construcción sin necesidad de moldes porque para cada persona es específica ¿vale? pues es algo que es que ahora en Europa está muy de moda es una cosa que está y aquí en España todavía estamos un poquito no llegamos a eso ¿vale? pero es una cosa que viene ¿vale? entonces por ejemplo en este caso es el tema de pues de fabricación de un asiento para discapacidad es un quad en el cual pues el niño al subirse pues está incómodo no puede colocarse bien entonces al no colocarse bien pues no juega bien con el juguete lo que hicimos fue escanearle toda la parte esta de aquí y construir un asiento a medida en el coche de forma que el chico podía estar sentado en el coche y poder jugar entonces eso es lo que vamos a ver en el proceso el motivo por el cual personalizar un asiento es muy fácil en estos casos casi siempre que hablamos de una discapacidad o una persona mayor lo que se busca es una satisfacción es mejorar la calidad de vida entonces cuando uno quiere mejorar la calidad de vida porque es una obligación no tiene problema en gastar entre comillas lo que haga falta para mejorar entonces en esto es un objetivo muy claro una prótesis es decir yo vale cuesta X dinero pero al final es que es mejor para mí es que voy a poder en este caso el chiquillo puede jugar con un vehículo de otra forma no podía jugar porque tiene que estar el padre encima tiene que estar tanto así tiene más libertad más tranquilidad para jugar que era el caso de este ¿de acuerdo? le hicimos lo que estamos hablando más calidad tiene más tiempo para jugar y al final pues lo que queremos es más independencia entonces en este caso se conseguía este era el quad en cuestión que hicimos con famosa al cual le pusimos una especie de fombrilla de captura de datos es como un escáner pero simplemente por presión pues iba cogiendo puntos se sentó en este caso el niño se fueron recogiendo todos los datos sobre la exposición de la captura nos llevamos la captura al ordenador directamente se pasaron los datos la nube de puntos se convierte a esa nube de puntos se pasa al ordenador y se compara el asiento de arriba es el estándar el asiento de abajo es el personalizado al final una serie de curvas no se ve muy bien pero de diferencia entre uno y otro quitamos el asiento normal pusimos el asiento fabricado e hicimos ciertas pruebas y al final pues en este caso estuvo bien porque el chico le gustó es mucho más cómodo está totalmente adaptado para su su asiento existen otros ejemplos mucho más mucho más grandes por ejemplo la cranioplastia es decir se construye un accidente cualquier falta por ejemplo una mandíbula se puede reconstruir mediante TAG la parte que falta mediante TAG podemos tener una recuperación fabricar un molde en cera y luego a raíz de ese molde en cera pues fabricar el implante en titanio existen tecnologías hoy en día que fabrican directamente en titanio pero creo que hay un problema entre que el titanio sí que está homologado pero la tecnología no está homologada para fabricar pero bueno eso es cuestión de tiempo que se puedan fabricar igual que hemos visto antes tecnologías de estas de aporte capa a capa pero directamente en titanio y que sean implantes directos ¿de acuerdo? creo que Mario de eso está por ahí metido en algún proyecto de ese tema bueno otro ejemplo es el de los cascos si los cascos no son para todos igual y no nos caen a todos en la cabeza de la misma forma entonces pues se puede digitalizar la cabeza esta parte de aquí personalizar acoplar una especie de malla sobre el casco crear la esa parte intermedia entre el casco y la parte interior de forma que al final tendríamos un casco personalizado a la cabeza de cada uno existe otro ejemplo por ejemplo de las zapatillas que es una barbaridad o adidas cábalicas y 2500 euros personalizar las zapatillas pero para deportistas de estos de élite se les digitaliza todo el pie y luego hacen la zapatilla la suela y todo a medida de esa persona digo son cosas que son futuros ahora mismo es una barbaridad para nosotros pero quien sabe si dentro de poco pues los escáneres bajan ahora mucho de precio entonces iremos a una zapatería nos escanean en el pie y nos llevaremos las zapatillas puestas el tema de prótesis también es lo que hablamos antes en este caso hoy en día casi todo casi todo el tema de rapid manufacturing fabricación a medida viene dado para personas descapacitadas para mejorar la vida mejorar la calidad de vida la gente paga por tener mejor más independencia hoy en día es la en realidad en la época en la época en la que vivimos tema de reconstrucción por ejemplo de rodillas lo mismo a través de un tab se construye un STL a través del STL en titanio se podría construir la pieza y luego implantar de acuerdo personalizadas perdón voy a acabar con dos ejemplos de negocio sobre rapid manufacturing que son digo que es una realidad porque existen y se están haciendo en el mercado esta es mucho más cercana es una empresa alemana que se llama Minimen que se dedica a vender figuritas de la selección alemana de fútbol las figuritas veis ahí en torno a 8 euros por figura y el conjunto completo vale unos 50 euros vale que es un coste más o menos asequible y bueno tengo un vídeo que es la mejor forma de verlo como funciona tiene mala calidad pero bueno sirve para ver como lo que han hecho simplemente es digitalizar la cara de todos los jugadores y entrenador de la selección alemana después los han metido dentro de un cuerpo más o menos estándar han acoplado les han añadido las zapatillas un tipo de marca de zapatillas y tal y luego por object han fabricado las piezas las han pintado y las venden las venden por internet si entráis a Minimen.de podéis entrar a verlo si queréis aquí en España hay hay una empresa que se llama Netcam Iberia con la que trabajamos a veces que hace lo mismo con jugadores como Villa o con equipos de fútbol exactamente no es igual pero es muy parecido o sea quiere decir que se trabaja realmente en este tipo voy a poneros el vídeo digo tienen un poquito de mala calidad pero es curioso de ver making of es un autobús en el cual tienen un escáner este bastante rápido en el cual van pasando todos los jugadores en este caso es el Oliver Kahn el portero están allí lo escanean desde aquí para arriba mejor verlo ahí lo están explicando porque tienes que estar un poquito quieto porque pasará el láser para escanear de una forma rápida ahí tienen la digitalización en este caso de Oliver Kahn y el cuerpo modelo que tienen al lado en el cual van graduando la altura y el grosor del cuerpo la parte buena que tiene esta tecnología Rapid Manufacturing es que un nuevo jugador de la selección simplemente se digitaliza de aquí para arriba y a seguir no hay que hacer un molde no hay que volver a construir todo no hay que tirar el molde a la basura de Oliver Kahn si ya no va a la selección no hay gastos y es muy fácil estar en el mercado que cambiamos cambia cualquier cosa enseguida se está en el mercado ese sería el modelo de zapatillas que han digitalizado para ir poniéndose en la porque como estos van con marketing determinados jugadores van con su vida y sobre el cuerpo que tienen pues le ponen que tienen Este es el freeform con el que he ido modelando fritas por favor. Esa es la tecnología Outfit fabricando los muñecos, claro es que la misma persona con distintas posiciones es una forma muy sencilla, no hay que moldes, no hay, es muy fácil, es muy fácil mejorar ahí si es el producto acabado, bueno, es un ejemplo que para que veáis que no es algo tan lejano. Y ahora lo que os comentaba para acabar con el tema de los diseños personalizados. En este caso, esto de aquí a la derecha, esto de aquí a la izquierda son diseños de lámparas, un diseñador de Magic, incluso vosotros mismos si sois diseñadores podéis fabricar, construís y directamente se fabrica el producto a máquina. En mi mercado está entre 300 y 1200 euros estos productos porque son totalmente personalizados, es decir, son exclusivos, exclusivas de diseño. Pues diseño y luego fabricación. Os voy a poner un vídeo de un diseño de un bolso, que con esto voy a acabar, de esta empresa de Freedom of Creation, de Janne Kitannen, que es una fabricación de un bolso a través de sinterizados y conforme sale el producto de máquina de sinterizados, lo limpia y se envía. El bolso creo que está en 360 euros o una cosa así del mercado, pero no hace falta moldes y es muy fácil crear, fijaros. Aquí está la máquina de sinterizado, fijaros que aunque no se ve muy bien, el detalle está en láser dibujando el bolso, es una especie de corazón. Ahí se ha visto un poco y aparte de arriba está, bueno, luego lo veréis mejor, pero ahí se está sinterizando el bolso, ¿vale? Simplemente el hombre lo ha diseñado y lo ha metido en la máquina de sinterizado. En distintas pasadas va construyéndose el bolso, ahí sacamos el pastel que hablamos antes de arqueología y ahí está limpiando las piezas, fijaros, esa es la pieza del bolso, en poliamida, eso es conforme sale el polvo de poliamida y ese es el embalaje con el cual lo voy bandiando y ese es el ácer. Este es el que decía que había nacido muy joven para los moldes. Ahí, eso se va a la máquina de chorreado de fibra de vidrio para terminar de eliminar todo el polvo que puede existir en la pieza. Estas son todas anillas muy unidas, que un molde sería imposible de fabricar, vamos. Ahí sería el bolso totalmente terminado. Ese es el embalaje personalizado, directamente está grabado en la dirección a donde tiene que ir, el bolso que va ahí ensamblado dentro de… a la moda… este es el Danek y Tanel. Bueno, y con esto he terminado, espero que no haya sido muy cansado. Si queda alguien despierto y quiere alguna pregunta, intentaré más o menos resolverla. Si no, pues muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.